Buenas y bienvenidos al noveno programa de Nidea del Cine. Hoy tenemos un invitado muy especial que es Miguel Solo. Es un compañero con el que yo he tenido el placer de trabajar en un corto llamado Sisterland que podéis encontrar en YouTube. Miguel actualmente trabaja como guionista, si no me equivoco, en el microteatro. Bueno, cositas además que nos cuente un poquito Miguel. ¿Cómo estás Miguel? Bienvenido a Nidea del Cine. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué haces por aquí? ¿Cómo has sido engañado? Eso específicamente, ¿qué haces aquí? Bueno, me han engañado, me han engañado. Me ha liado Josepe a venir para acá, pero nada, joder, placer de estar por aquí. Y nada, como comentó un poco Josepe, soy guionista, o más bien debería decir, para ser justo, guionista en proceso. He trabajado en prensa también, en prensa especializada en videojuegos. Tuve unos años trabajando para Meditation. Y ahora nada, pues estoy con varios proyectos y si todo sale guay, pues las cosas guays mías las conoceréis en el futuro. Oh, qué guay. He dejado la mía en los labios, cabrón. El hook, el hook. Pero bueno, pues como siempre tenemos también nuestro colaborador maravilloso y co-presentador también, que es Álvaro Ari. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el paro? Que ya me enteras que está en el paro. Hijo de puta, ¿por qué tienes que sacar ese tema ahora? ¿De qué coño vas, payaso? A la yugular no va a empezar. A la yugular no va a empezar, pero de una forma súper heavy. ¿Qué hijo de puta? Te reviento la vida, Sofie. Bueno, venga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. O sea, aquí pasando lo que tú dices, el paro. O sea, estoy bien. Con noticias frescas. Bien, bien. De hecho, básicamente, esto va a ser una especie de noticias. Sé que esto se va a titular Noticias de Álvaro. Juanlu no ha podido venir a este programa, pero bueno, lo esperamos en el siguiente. Un besito. Y pues vamos con la intro, ¿no? ¡Vamos a darle ahí! Bienvenidos al programa donde no tenemos ni idea de lo que estamos hablando, pero aún así te daremos nuestra opinión. Bienvenidos a Ni idea de cine. Bueno, ya estamos de... Ya hemos visto la intro, maravillosa. Y Álvaro, pues te dejo el programa de tus manos. Nos damos con las noticias. Vale, hasta aquí la noticia de hoy. Hasta mañana. ¿Te imaginas? En este plan. No, vamos con el dinamismo. Vamos con el dinamismo. Empiezan las noticias, ¿eh? Las noticias. A ver, lo primero que se ha hablado durante estas dos semanas, ¿vale? Que no ha habido lo que sea, ha sido lo de Jamie Foxx, ¿vale? Básicamente decían que estaba frito. O sea, que estaba mortis, que estaba buscando tierra, que de esta no pasaba. ¿Cómo que Jamie Foxx? Sí, Jamie Foxx, conocido, por ejemplo, como su papel... ¿De Django? Pues en el Piedermano, Django y tal. Supuestamente ha estado a punto de morir. Incluso los medios dijeron que las familias se estaban preparando para lo peor. Esa fue la noticia hace una semana. Pero es que esta semana la hija ha salido desmontando todo. O sea, sí que es verdad que ha tenido un problema de salud bastante grave, pero de que estaba bien, que nadie se había preparado para lo peor, ni nada por el estilo. Que está en rehabilitación, en un centro especial de lesiones y ya está. Que nadie se había preparado a implantar. Pero claro, todos los medios de esta semana ha sido... Mórtime. Completamente. Pero esta noticia saca de los huevos de mi tío Emilio, ¿no? O sea, pero esto qué coño es, tío. Si Jaimito te pega una gota y te deja, vamos, ¿qué me estás contando? No, es que parece ser que tuvo... O sea, según yo he leído, porque tampoco he leído la causa real, porque creo que la hija no lo ha dicho exactamente. Pero creo que fue de que en un rodajo, lo que sé, le dio un derrame cerebral o algo así. Ah, coño, vale. Vale, por lo mejor, eso fue la semana pasada. No tengo ni idea si esta se mantiene porque ya no te puedes friar, ¿sabes? Ya, ya, ya. Pero claro, la gente, los periódicos y todo el rollo, que se muere. Pero literalmente, incluso, yo que sé, gente que le gusta Marvel y que se dedica a eso y le tiene cariño por su personaje que ha interpretado ahí, diciendo que se iba a morir, literalmente. Y luego ya agradeciendo de que al final no era el caso. Una casi muerte, cimento de una carrera, ¿eh? No sé si escuchasteis lo de Bobo Denkirk. No, ¿quién es Bobo? Bueno, pues... Primero, ¿quién es? El de Better Call Saul. El prota Better Call Saul estuvo a punto de morir en rodaje también. ¿Sí? Y le cambió la perspectiva completa de la vida. A partir de ahí el tío empezó una ruta de sudapoyismo vital y empezó a seguir públicamente cuentas de pies en Twitter y tal, le da igual todo. La opinión de los demás en... Y Tarantino. It's really good. Te quiero para mi próxima peli, Tarantino. Pues nada, a ver qué hace Jimmy Foxx a partir de ahora, ¿no? Ya está. Se ve que está perfecto. Que está en un centro de habitación, como ya he dicho antes, y no pasa absolutamente nada. Bueno, básicamente ha sido eso. La siguiente noticia es... Estaba hablando... Vosotros habéis visto Guardia de la Galaxia volumen 3. Yo sé que es José Pérez y tú, Miguel. Sí. Le ha echado un vistazo. Ahora mismo, a nivel global, ha recordado casi 500 millones de dólares. O sea, ahora mismo ha superado a Ant-Man en cuanto a humanía. Normal, por otra parte, y está siendo la más taquillera. No era muy difícil. No, no, para nada. No era absolutamente nada difícil. Al final es la mejor... No sé vosotros, pero a mí me ha parecido la mejor de Marvel. Excepto por Infinity War, ¿eh? Cuidado. Sí, muy bien, muy bien. Yo la tengo alta, ¿eh? La tengo en alta estima, tío. Esta peli a mí... Uf, me tocó mucho la patata. Y además luego salí y dije... Porque Spider-Man No Way Home, para mí, es una peli... Es que... Es como... Esto va a sonar muy cierto, tío. Pero yo comparo esta película y la de Spider-Man No Way Home con... Spider-Man No Way Home es como cuando tiene el calentón. En plan, madre mía, ¿cómo me está poniendo esto, sabes? Y esto es mucho más sentimental. En plan, dejo, es como te quiero, ¿sabes? Como... Como... Como me alegro tanto haber hecho este viaje contigo. Y es diferente, ¿eh? Que tienes que elegir entre la pasión o... Entre... Entre las partes bajas o el corazón, ¿sabes? Y uf, se hace complicado, ¿eh? Para mi gusto. Pero así, vamos, un peliculón del día, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, se nota mucho el... No, que se nota mucho el... El cariño, joder, que se le tiene a estos personajes y... Y yo, bueno, yo no sé cuál será vuestro caso. Yo estoy desde hace tiempo en una trayectoria descendente con el MCU. Pero cada peli que sale me importa menos que la anterior. Pero, joder, está... Como el... Digo, si ya esta no me gusta, ya no tienen redención para mí. Y me flipó, me flipó, la verdad. Sí, 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 sí. A mí me pasó una cosa de saber cine que nunca voy a olvidar, ¿eh? Y es que yo fui y... Bueno, a la... Fue una hora bastante en plan... Creo que fueron a las 8 o cosas así. Y de pronto se sentaron tres niños y una madre al lado mía. Y... Pero niños de rollo 3, 4 y 5 años, ¿eh? Nada más. Y yo... Había partes en las que yo me estaba partiendo. O sea, era súper dramático todo y tal. Ya sabemos que he hablado muy fuerte de... De la tortura animal. Y de los experimentos... De ese estilo. Pero... Yo veía una madre... O sea, yo no veía eso. Yo veía una madre... Con dos manos. A ver qué niño elegía para llevarlo al psicólogo. Y cuáles dos, ¿no? ¿Vale? Una madre que era dando purga, ¿no? En plan de... Oír... Estaban como... Tapándole los ojos así. Con una mano a uno, a otro, a otro. Intentando con los sobacos incluso... Taparle los oídos. Pero es que yo veía al otro niño diciendo... Me quiero oír. O sea, literalmente, ¿eh? Joder. Es que es dura, ¿eh? La peli... La peli... Sí, sí. Yo lo llamé... La concebida. Yo lo llamé Momento Bambi. Yo lo llamé Momento Bambi, ¿sabes? O sea... Y aparte... Pero no sé... Es una peli... Sí, sí, es dura. Es dura. Es dura y... Es dura. O sea, al final, el problema que tenemos es... Lo que yo llamo el síndrome de Soy Leyenda. O sea, te suda la polla que le pase cualquier cosa al protagonista, pero después tienes a un perro que como... Que le pasa cualquier cosa y quieren matar y quemar la película a muerte. ¿No? Que es el caso. No, y además que las semillitas estaban plantadas ahí. Yo he visto las otras dos de Guardian Galaxia, las he visto también y me entró el... Por calentón, como dice Giuseppe después de la tercera y... Y esa cosa está ahí como desde el principio, ¿no? De ese misterio de... Vale, sabemos que a Rocket le han puteado mucho, pero exactamente cómo le han puteado. Y me parece... No sé, me parece bastante inteligente la parte de James Gunn hacer la peli entera un poco con Rocket como corazón, que luego la peli va de 40 cosas, ¿no? Porque cada personaje tiene su final, cada... Tiene que abarcar muchos palos la película. Pero mantener a Rocket en el centro me parece una... Me parece una pedazo de idea. Y me recordó un poquillo... Sabiendo la diferencia, ¿eh? Pero con el toque emocional este de que tiene Toy Story 3... Como de juguetes rotos, ¿sabes? La cosita como de juguetes rotos y tal. Pero luego también... Ya digo, me parece cabrona la peli, ¿eh? O sea, me parece... O sea, James Gunn... No sé si habéis visto alguna de sus cosas que... O sea, James Gunn ha llegado a hacer peli juguores de terror. Cabronas, cabronas. Sí, sí, sí. Y el... Y el Super Heroes tiene una precisamente... No me acuerdo cómo era. El Shut Up o algo así. Super. Que nos... Vamos, que pega ahí sangre... Vamos, es una especie de kick ass o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Este cabrón... Este cabrón hace la misma peli todo el rato. Todo el rato. O sea, la peli de los midfights, que es de la found family, de los malos padres... Porque este es el peor padre ya posible, ¿no? El High Evolutionary y este. Pero es que le funciona al cabrón. Es que lo hace muy bien. Lo hace siempre la misma peli, pero encuentra formas de darle nuevos matices y de encontrar el toque emocional y... Sí, sí, sí. Es muy bueno. Nada más que en los guiones, tío, se lo he notado muchísimo. Cuando él le escribió los guiones de las dos primeras de Scooby-Doo, la live action... Es verdad. Se me olvida de que gana el director de Scooby-Doo, ¿eh? No, no, él no la ha dirigido. El director no es guionista. Guionista. Guionista, perdón, perdón. Ya se notaba que el tío se había manejado muy bien esos conceptos de familia, de funcionar y demás, porque, va, Scooby-Doo, capaz para de Scooby-Doo. O sea, que el cabrón maneja, maneja el perro. O sea, que... Sí, sí, pero... Bueno, y ahora se va... ¿A de fe? No sé si será esa la otra noticia, Álvaro, pero que sí, sí. Ahora se va a de fe, vaya. Hombre, ya sé, esa noticia ya la dimos en su momento, claramente, pero ahora que todavía no... Bueno, no iba a ir a esa noticia, pero bueno, luego vuelvo a Marvel. Venga, venga. Superman Legacy. O sea, cada vez se está suponiendo un poquito más quién va a ser un poco más el elenco, ¿vale? Ahora mismo, los candidatos que suenan son... A ver, deja que lo tenga apuntado aquí. Nicolas Houle, que como Len Luthor, que si no suena el nombre, es conocido por ser bestia. Han McCoy en X-Men. O Nux en Mad Mad. O su última película en Renfield, haciendo de Renfield, básicamente. Luego está sonando también muy fuerte, y me gusta mucho la elección, como Emma McKay, como la intrépida reportera Lloyd Lane. No sé quién es esa persona. Sí, sí lo conoces. Secret Education y también ahora va a salir la próxima Barbie. O sea, va a salir como una de las Barbies. Ah, la que parece... La que se parece a Margot Robbie, que hay una coña ahí. Que parece la de la evolución de Margot Robbie. Básicamente, sí. Sí, básicamente. Esa chica, la hostia. Y ahora mismo se están barajando bastantes nombres para Superman. Entre ellos, Ned Jacobs, David... Este no sé, pronuncianlo. David Coreswitt. Y Tom Britney. ¿Qué pasa? Que ahora mismo la gente, como se está viendo en pantalla ahora mismo, la gente solo hace fanart de David Coreswitt como próximo Superman. Cosa que le queda muy bien, ¿eh? Y aparte se está incendiando. James Gunn ha prometido, además, que la película va a ser muy Christopher Reed. O sea, así, en este plan. Va a tener esa bondad, va a tener, como él dijo, la mejor escena de Superman para él, para que nos hagamos una idea de qué Superman quiere hacer, es la escena en la que Christopher Reed rescata a un gato y se lo da a una niña. Entonces va a ser ese plan. Que yo no sé vosotros, pero yo ahora mismo tengo el culo para recibir cualquier cosa. O sea, venga, dame James Gunn, sobre todo con la última película que ha hecho que era el volumen 3 y es que al final... Yo vuelvo a reivindicar desde aquí, yo lo tengo en todos los programas que sale este tema de conversación, pero para mí el Superman actual que tenemos ahora mismo en The Superman and Lloyd, me parece el mejor Superman que hay. Y es un Superman muy luminoso, con las cosas... O sea, es un Superman muy humano. Creo que es lo que mejor mola de este Superman y para mí, por eso es el mejor Superman. Entonces, para mí, con que se parezca un poquito a ese Superman y tenga esa sensación de luz, de buena persona, de intentar hacer lo mejor a pesar de poder equivocarte, porque Superman se puede equivocar, tío, y eso no pasa nada. Y creo que lo que más bonito... No pasa nada. A ver, si pasa. Me refiero a la parte humana de Superman, en plan, poder estar equivocando en una decisión en este y luego de repente admitir que no tiene razón ni tal y hacer las cosas como tienen que ser, a mí eso es lo que más me mola de Superman. Y si ese Superman, el Superman de James Gunn, va a tener esto, a tope, que me lo meto por el culo como un puto... Sí, sí, sí. Ya es hora, también, porque es que llevamos demasiados años con el... O sea, el Superman casi que se ha visto más la reivindicación esta rara, como más oscura y tal, de no, es que Superman normal es muy aburrido y casi que ni se le ha dado espacio al Superman normal existir. O sea, el primero, obviamente, ¿no? El Superman... Bueno, el de... ¿Cuál era la de Bryan Singer? El reboot ese... También era un poco ese rollo, ¿no? Sí, claro. Aparte era la continuación directa, el Superman Retour. Ah, no. No me acuerdo ahora el nombre de actos, pero era el que hace Atom en Arrow y en las leyendas. Cuando hicieron el... A mí me parecía un cast de puta madre ese tío, por cierto. No sé si tú, Mika, has seguido todo lo que es el Arroverso. Empecé con Arrow porque me hacía gracia lo que era como lo que decía Batman en su momento, pero... Yo tampoco he sido muy fan nunca, ¿no? Lo he seguido muy poquito. Yo sí. Lo único que he seguido así es lo de Superman y Lois, porque es una historia aparte. Pero, tío, te recomiendo que te veas los especiales de... A ver, Álvaro, perdona. Te recomiendo que te veas, tío, los especiales de Crisis en Tierra Infinita. Están muy chulos. Y no es algo igual que el evento del cómic. No es a la misma altura, pero está guay porque junta todas las series. Se hace referencia a ese Superman de Superman Returns. Porque tienen al acto y lo aprovechan. Sí, básicamente meten al acto de Superman Returns en el ambiente de Kingdom Come. ¿Sabes? Con lo de... Para que te hagan idea, con esa S, con oscura en el pecho. No sé si te habrá leído Kingdom Come, ¿sabes? No, 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 pero sé el look. Sé el look del traje negro y tal. Sí, sí, sí. No, no, traje negro no. Es que tiene como... Tú has visto alguna vez... Tú sabes quién es Alex Rocks, el ilustrador, el dibujante. Tú has visto ese Superman este que es súper realista, que tiene como en la S, en vez de esa amarilla, tiene negro. Ese Superman, específicamente. Vale, vale. Y lo hace que te caga. Vuelve al papel y encima tiene un momento gracioso en los que Atom y Superman se conocen y lo flipan. Y un momento en el que dice... Así decía yo, yo tengo una prima que ha esclavado a Supergirl. Se mola muchísimo. No sé, esa es la mejor parte. Josepe tiene razón en eso. Tampoco te ves tú que creo que... A ver, lo de Christian Tierra en Frida no le hace justicia, pero sí es un poco... Masturbation para... Bueno, para los que han seguido el arroverso. Y para ver, por ejemplo, hay un spoiler. Hay un momento en el que se juntan varios flashs y eso también mola mucho porque... Si hubiesen querido... Ese movimiento que se hizo en el arroverso podría haber hecho que fuese un reinicio del DCU y no tuviésemos que estar como estamos ahora. Pero no sé qué hizo. Se utilizó eso como... Bueno, pues lo había hecho. Además, sale Ramírez. No quería decirlo por si Miguel lo veía y... No, creo que lo... Lo vi y creo que algún clip vi de... Eso se hizo muy famoso. Sí, sí, sí. Sí, bueno, es que... Es el caos absoluto, ¿no? A nivel de actores y de... No sé, no sé, no sé. Yo... Me genera curiosidad y me genera como... Temor también, casi cualquier cosa de DC. Entonces, con lo del especial ese de Crisis en Tierra Infinita, que he escuchado hablar de él y vi eso, vi como algún meme incluso o algo, me pasaba un poco eso, ¿no? Como, vale, eso va a ser... ¿Cómo DCW va a ser... Va a ser esto que voy a ver? Pero sí, 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 lo tengo pendiente. Y nada, joven, no sé eso, que en general... Yo tengo ganas, yo tengo ganas de... De eso, de Superman otra vez más luminoso. En el mainstream también, porque, verdad... O sea, estoy de acuerdo con Josepe, yo he visto algún capítulo de Superman y Lois y este tío me mola, la verdad. Pero... Pero bueno... No sé. ¿Se ve mucho esa serie? O sea, tiene... Sí, sí, tiene tirón y aparte... Me temo que es que la huelga de guionista, que es necesaria totalmente de aquí, pero la huelga de guionista le va a afectar mucho. No, no, es que creo que la van a alcanzar allá. Yo he oído que Gotan... Los caballeros de Gotan o algo así se llama... No sé, no sé. Sí. Y Superman y Lois van a alcanzar a la tercera y me parece que Superman y Lois es un error estrepitoso, porque a la gente le flipa. A mí también. Pero bueno, es que quiero que quieran acabar ya con todo el tema y aparte yo creo que también está metido lo del nuevo universo y que quieran hacer todo desde cero nuevo. No sé, pero bueno. O sea, a mí me da esa sensación. Volviendo un poco al tema. Hemos hablado de Superman, pero ¿qué os parece la cosa de que Nicolas Holt esté en el papel de Les Luthor? O sea, o escuela o no escuela. Josepe podría también ser Les Luthor. Así vídeo de Verde, Carbo... Sí, porque... Se han tirado por ahí, ¿verdad? Se ha sido mal actor, que no sé cómo es. Es... Joder, espérate. Nicolas Holt con H. El de Bestia. No Chico Bestia. El de Bestia de X-Men, de días pasados. Ah, el de Renfield. Sí, Renfield, sí. Al principio le decía el que hace Renfield, sí. Es que me he entendido que el que hace Renfield hacía Superman, pero no me cuadraba con el fanar. No, no, no. Ese era uno de los que hacía... El que hace de Les Luthor, que suena para ser Les Luthor. Cuidado. A mí me resultaría raro si es así, ¿eh? Que repitan un poco lo de... La de Jesse Eisenberg, ¿no? Como el mismo arquetipo de actor. Jesse Eisenberg también hizo de... De Luthor en... Y... Y sí, no sé. O sea... A mí... Es que el actor este... Me da un aire mucho al mismo de Smallby. Me da un buen rollo. Entonces... Porque la idea es que seas joven, entiendo, Superman, ¿no? Sí, o sea... Quieren empezar desde ese lado. Que después Superman Legacy realmente... No es el origen, sino un cómic que determina un final. Pero bueno, sí. Para conocer más o menos el origen, básicamente, de Superman. Bueno, pero que sí. Que yo creo que... Que sí, que verás, me da muchas ganas. Yo es que también hasta ahora no vemos traerle un teaser. Tampoco podemos... No, pero... Pero saldrá bien, ¿eh? O sea... Vamos, yo... Tengo que ver todavía una peli James Gunn que... Que no... No sé. Que no... Tiene que no clavarla a James Gunn, de momento. Porque yo creo que hasta ahora todo lo que ha hecho... Peacemaker no se lo ha visto tan bien. Peacemaker es una barbaridad. O sea, me flipo. Pero sí que hasta su peli más floja es una peli súper divertida, que es la de Splitter. Sí, sí, sí. O sea, peli es divertidísima, tío. Y no es que tampoco sea una peli floja. Simplemente que con lo que ha hecho es la que menos destacaría. Yo nací en un peliculo de gore, serie B, total. O sea, que... Total, total. Ah, sí, sí, sí. Le sabe. Le sabe. Le sabe James Gunn. Sí, sí. Yo ahora mismo, después de su última película, súper high con todo el tema. Pero eso, básicamente esas son las gente que más o menos va a... Va a esto. Va a interpretarlo. Y la verdad es que como Lloyd Lane, Emma McKay, a mí, después de verla en Secret of Education, que es lo único que he visto y ya veramos en Barbie, a mí me he pegado muchísimo. O sea, un personaje femenino tan fuerte. Y Emma McKay es una actriz genial que sabe interpretar cualquier cosa que le ponga, seguro. Sí, sí, a ver si la aprovechan más. Porque Amy Adams, por ejemplo, no hizo nada de Lois. Pero sí, sí, seguro que nos fiamos. Siendo James Gunn nos fiamos. Sí, seguimos un poquillo con el rollo de superhéroes más o menos, que es lo que más controla un poco por ahora y lo que más ha sabido. Y es que Marvel ha puesto fecha a varias de sus series. Entre ellas, la segunda temporada de Loki y Echo. Que va a ser que si se van a estrenar la segunda temporada, el 6 de octubre de 2023, en Loki, que va a ser semanal. Pero Echo va a llegar el 29 de noviembre y va a ser completa. En Dine Plus, por cierto. Dine Plus. El 6 de octubre y el 29 de noviembre. Ah, vale, 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 vale. Vale, primero la segunda de Loki, ¿no? Vosotros lo habéis visto lo primero. Yo sé que es Josepe, sí, en este caso. ¿Tú lo has visto, Miguel? Yo sí, a mí me he gustado bastante. Yo soy bastante defensor de Loki. Incluso el final... O sea, estoy de acuerdo con las críticas de que el final es bastante aburrido. No sé si... Bueno, no voy a hacer spoiler por si nadie la ha visto. Pero sí, sí, en general la peli me... Se nota el... Se nota el friquismo en la serie de Loki, creo yo. O sea, se nota que... A mí me gusta mucho, tío, por ella. Por la Loki chica. A mí me mola bastante. Sí, también. Sí, sí, sí. Es muy característica, tío. Que creo que es muy difícil darle competencia directa al Hiddleston. Y me parece que la actriz lo consigue, tío. Sí. Y bueno, Eko... Sí, sí, Eko ni idea. Eko que va a ser la de Daredevil, ya está confirmado. Bueno... Si quieres ver Daredevil, tienes que verte Eko antes. Igualmente, también tenemos la cosa de que... ¿Se han acordado de que en la segunda temporada de Loki vamos a tener a cancelado? O sea... Como ya no. ¡Hostia! Vamos a tener a cancelado. O sea, básicamente. O sea, aparte que está clarísimo. Sobre todo por lo que está pasando. Pero tendrás que cambiar, ¿no? Digo yo. No creo. No creo para nada. Yo creo que Loki está grabado y ya está. O sea, no creo yo que puedan hacerlo. Sobre todo con la guardia y con todo el rollo. O sea... Yo no creo que se metan en ese pizzocio. Álvaro, yo creo... Dudo mucho que cambien tanto de golpe. Yo creo que van a ir a jugarse con la segunda temporada de Loki. Es que yo no quiero... Yo no pienso que se la estén jugando. Yo pienso de que todo el mundo va a saber que eso estaba grabado de antes. Y que bueno, que las cosas son así. Que no sabían este punto. Y punto. Y ya está. Las cosas pasan. Eso es como... Había polémicas con un montón de películas y tal. Pero es que estaban grabadas y no se pueden gastar más dinero. Y punto. Que estaría bien hacer un recas y volver a grabar de toda su escena. Oye, tío. Yo lo apoyo. Cien por cien. Pero también tienen su derecho a decir. Mira, hasta aquí estamos con otro producto. Y no nos vamos a detener hasta atrás. ¿Sabes? Porque nosotros no supíamos que este tío era gilipollas. O sea, así de simple. Ya. Que bueno que ya... Presuntos gilipollas, por cierto. Por ahora presuntos. Como tamaño. Presuntamente. Presuntamente. Presuntamente, sí. Efectivamente. Hay que aprender de tamaño. Pero algo tendrán que hacer, ¿eh? Porque este tío... Bueno, pues no somos responsables de lo que ha hecho este tío. No, claro. Y pensar que viene también la... Bueno, la nueva fase de Marvel no es básicamente la Kang Dynasty o no sé qué. O sea, movida... Incluye mucho a Jonathan Mayer. Ya, pero... Ya se está hablando, ¿eh? Ya se está hablando de que la película de Avengers 2 en la próxima que viene va a ver muchísimos cambios a partir de todo esto, ¿eh? Cuidado. Ya se está hablando de eso. Igualmente, lo bueno que tienen es que a Skam Multiverso pueden coger lo que des de la gana. Eso ya lo hemos hablado en nuestro programa. Claro, claro, claro. El viejo truco. El viejo truco de... Te hizo el poder tan fuerte que se le cambió la cara. Claro, claro. Efectivamente. Pero bueno, también ha cambiado Hulk y nadie se ha quejado de una mierda. Hablando de eso, no sé si lo tendrán las noticias, pero vuelve la actriz de Increíble Hulk. Vuelve para la... No sé para qué proyecto de Marvel, pero vuelve y se va a encontrar con más Rúfalo. O sea... Oye, para tarde, supongo Beko, ¿no? O algo así, ¿no? Pero que la actriz de Increíble Hulk, el prota, era el Norton. Sí, sí. Que ahora parece que es Rúfalo por primera vez, pues me parece un poco Stronger, ¿no? Ah, no, no, te refieres a... No, te refieres... No vas con más Rúfalo. Betty Ross, la que hace de Betty Ross. La novia de Hulk. No, creo que es para Daredevil. O sea, es para Daredevil y no tienen pinta de que vayáis con más Rúfalo. Simplemente va a estar en Daredevil, creo que era. Bueno, pero ya... Pero bueno, recuperó un personaje de una película. Porque creo que de Increíble Hulk, el único actor que recuperó original era el señor Bicotubo, que no recuerdo el nombre. El general ese, sí. El general Ross, que ahora va a ser interpretado por Harrison Ford. Entonces han hecho un recadir raro, tío. El increíble Hulk lo han recadido. Ya no hay norma. Ya no hay norma. A ver... No, no, es que el general Ross está muerto. O sea, el actor está muerto. Entonces, si lo van a utilizar, pues Harrison Ford. Y es más, creo que ha habido, no filtraciones, pero hay como rumores... Ni siquiera sé si son rumores. Es que no lo he leído muy bien por encima, pero Capitán América, la nueva, la New Soldier, va a estar precisamente Harrison Ford, la Sociedad de las Serpientes. Y puede que haya ahí Celestial, algo de un Celestial, que seguramente sea... Que retomen lo de Eternal, básicamente. Pues bueno, pues para ello. ¿Qué te digo, tío? No sé. Estoy un poco cansado también de esto ya, yo. Estoy ya viejo. Ya, ya, ya. Yo es que al final leo mucho y al final, pues, me encuentro todo el rato cosas, ¿no? Pues internet me escupe esta información, directamente a mí. Porque es lo que ha dicho Miguel antes. Yo al principio también estaba cansado de Marvel, hasta que he visto Guardian de la Galaxia Vol. 3 y aún así soy escéptico en que me vaya a gustar otra, ¿sabes? Sí, yo tengo... Mira, después de esta, los X-Men. Es lo que yo busco en el MCU. Es Deadpool. Aparte de ahí. Bueno, vale, vale, vale. Básicamente, Deadpool 3, Logan y listo. Básicamente. Yo, mi esperanza, a mí sinceramente, ya lo he dicho de aquí. De Marvel, sé que va a ser floja, pero me la voy a gozar. Me la voy a gozar porque a mí los clichés de cambio de cuerpo me gustan. Y va a jugar a eso. Pero bueno, aparte de eso, va a ser una peli floja. Eso tenemos que ser concentrado. Y seguramente Secret Invention nos deje con más preguntas que respuestas. Que ya también dentro ya. O sea, que este año el MCU, para mi gusto, lo mejor ya ha desastronado. Bueno, es que para mi gusto lo mejor era Guardians 3 y yo creo que ya vamos a seguir a todos al ritmo que iban Batman 3. Y me duele pensar así, pero es que de verdad que es lo que estoy viendo venir. Bueno, ahora dicen más o menos que se van a tomar un poquillo más las cosas con más calma, sobre todo lo de la serie. Eso es un punto de fuego. Para mí eso ha sido como el hallar a la locura. El meter series. O sea, era un arma de doble filo, ¿no? Porque cuando empezó el tema Disney Plus y tal y salió la idea por primera vez, yo creo que casi todo el mundo la recibió de forma guay. Como hostia, se expande aún más, ¿no? Pero el resultado está siendo un caos controlado, obviamente, ¿no? Ellos tienen la pizarrita, ellos la tienen perfectamente controlada. De dónde van y qué quieren hacer y tal. Pero sí que está siendo un poco de mareo, incluso a niveles también como de valores de producción. O sea, es raro, es raro a veces ver ciertas pelis. Yo qué sé, Guardian se ve muy bien porque, bueno, el James Gunn supongo que tendrá su propio equipo por hacer las cosas y tal, ¿no? Pero hay pelis de Marvel que yo he visto peor que series de Marvel a nivel de efectos especiales y todo. Entonces, como están, me da la sensación que están un poco saturados. La pipeline de producción que tienen ellos como que necesitan un descansito. No, no, sí, aparte fue eso. Y lo del CG dijeron que hasta aquí. O sea, literalmente, dijeron hasta aquí, no podemos más. Y eso. Básicamente. Vamos a la siguiente noticia de lo que sea. De Mandalorian. Cuarta temporada se va a retrasar. O sea, al principio no hay ninguna noticia por parte oficial de Disney en este caso de que se iba a hacer una cuarta temporada. Pero, básicamente, John Febrau ha dicho que cuando empezó ya la tercera, ya empezó a escribir y terminó el guión de la cuarta temporada. Entonces, si se hace, va a sufrir un retraso debido al sindicato de Iganista y su huelga que lleva desde el 2 de mayo. Para mejorar sus condiciones, recordemos. Conforme a las plataformas. Yo he visto la tercera temporada y me la meto por el culo, todo lo que haga falta. Y la verdad es que voy a echar... Me jode, pero bueno. Al final eso, es una lucha justa. Hombre, a mí me da igual. ¿Qué querés que te diga? Yo creo que el mando tiene una estenda de calidad bastante alto. Y flojear en los guiones, que es el punto más fuerte que, desde mi punto de vista, tiene. Donde más está el corazón de la serie, pues es un error. Es tirar la serie por las ventanas. Es hacerte Popa Fé o Obi-Wan. Y creo que no podemos permitir, bueno, no deberían permitir que un producto como lo que es el mandaloriano, que ha... Y seamos claros, la piedra angular de lo que ha sido realmente el unir a todos los fans de Star Wars en un producto concreto. Y decir, esto sí mola, esto sí es canónico para la mayoría de los bestias. Porque bueno, los episodios nuevos te pueden gustar más o menos, pero hay una gran parte del fandom que las rechaza. Con el tiempo se irá aceptando, pero el mando caló desde el principio en la mayoría del fandom. Entonces, rechazar y no darle calidad a este producto sería un error muy grande. Claro, claro. Entonces, yo para adelante, a mí las temporadas de Mandalorianos me flipan. A mí me parecen que es puro western galáctico, que es todo western galáctico mezclado con ninja, que es la esencia de Star Wars. Y no sé, a mí me gustan mucho. Así que si hay que esperar más tiempo para ver la nueva temporada, pues espera, ¿sabes? No, no, sí. O sea, una cosa lo he quitado a otra. ¿Tú qué opinas, Miguel? O sea, de todo el tema. ¿Tengo visto la tercera aún? No, no la has visto. No he visto la tercera aún. Yo soy... Yo soy muy fan de Star Wars. Star Wars es probablemente una de las cosas que más importan en el mundo entero. Junto con Batman y Star Wars. Esas dos cosas. ¿Quieres ser mi mejor amigo? Me parece bien, me parece bien. Bueno, puede hablar. Y soy fan de todo, ¿eh? Soy fan de todo. Me gusta hasta la 9. Mira que la 9, pobrecita mía... Vale, yo no quiero ser tu amigo. Mira que la 9, pobrecita mía, le está medio hecha, ¿eh? Pero... Pero no, 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 me... Bueno, para mí Andor es lo mejor que ha hecho Star Wars en años. Mejor que Mandalorian, incluso Andor. Eso es diferente, ahora de vérmela, ¿eh? Todavía no lo he visto. Podríamos abrir debate sobre eso, porque Andor está guay, lo que pasa es que es trampa, no una serie, realmente. No, 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 no sé. No, no sé. No he visto nada. Ya, ya, ya. Y no es una serie de Star Wars, es una serie de algo que resulta ser Star Wars. Ya, está totalmente. Entiendo lo que quieras decir, porque a mí Andor también me mola. Pero es de estas cosas que, igual que el mando, yo sí opino que, por ejemplo, incluso Obi-Wan, ¿sabes? Ya empezamos con el temita, ¿no? Sí opino que era una serie que podía encajar más personalmente conmigo. Andor es una serie que me la puedo gozar y tal, pero no creo que sea una serie para todos los públicos de Star Wars. No, 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 mucho menos. Es cerrailla, ¿eh? Es cerrailla. Sí, sí, sí. Es una serie, además, que sus virtudes no son las virtudes que valora el mayor parte del público. Es una serie muy intelectualoide. Es una serie de Star Wars donde hay conversaciones de teoría política a la hoguera. O sea, es una movida de... Es que es una serie que, sin quererlo, bebe muchísimo de la segunda teología del episodio 1, 2 y 3. Que queramos o no queramos, el episodio 1 y 3 eran súper políticos. Y Andor releva ese hecho y esa política a algo mucho más denso. Porque sí, es verdad que en la final, la segunda teología tiene un tono liviano, entre comillas. Pero Andor es denso. Andor es un mito de este de... Hostia, me cuesta respirar. Pero respiro, pero me cuesta. Sí, además es una serie que no hace concesiones. Me seca la cabrona como ella sola. O sea, los capítulos no tienen cliffhanger. No, los capítulos acaban. Simplemente. Acaban. Aparecen los créditos y dicen... Ah, ok. Pero sí, sí. Me parece para mí lo mejor que ha hecho. Pero es verdad que es una cosa como muy específica. O sea, pero sí que la valoro mucho porque me da la sensación de que... O sea, Mandalorian no me parece como un... Es un huete. Sí, es un best hits también en cierto sentido como de Star Wars. No es un best hits a todos los niveles. Coge cosas de videojuegos, de cómics, es todo. Es unir todo lo que... Como dice usted, pero no es como... Todo lo que le gusta realmente Star Wars lo une en un producto redondísimo. Perfecto para todo el mundo. Mientras que Andor... Para mí es más como, por ejemplo, lo de The Last Jedi. Lo que trató de hacer Rian Johnson con The Last Jedi. Es como... Vale, esto es un Star Wars, pero es muy autoral. Es una movida muy específica en la cual quiere hacer una cosa concreta. Si te funciona, guay. Si no te funciona, pues... Te va a sudar los cojones, probablemente. Totalmente. Lo entiendo, lo entiendo. ¿Qué iba a decir? Por cierto, no sé si lo sabes, pero yo hace poco descubrí que un montador de Andor precisamente sacó una versión de Obi-Wan. Sí, es verdad. Estamos pendientes de verla. Tenemos una... O sea, yo la tengo ya para descargar. Yo ya la tengo. Ah. Con un lado y tal. Una versión, no sé si son dos horas o lo que sea. Pero es un recreatorio, ha hecho efectos especiales nuevos desde cero y ha mejorado incluso el etalonaje. El Patterson Cut, ¿no? No sé cómo se llama. Creo que sí. Creo que sí. Yo no lo terminé, pero empezaba a verlo. Tenía buena pinta, ¿eh? Yo tengo que verla, que la quería ver con Giuseppe, a ver si un día tal. Algún día deberíamos... Me lo he guardado en otro programa, pero algún día deberíamos hacer una sección hablando de los montajes de películas, tío. Porque hay cada montaje... Hombre, claro. Este de Star Wars, luego hay también uno que monta las películas del hobby, que sé si lo tengo yo por ahí. Sí, sí. Y no nos olvidemos del mejor montaje de todos. El montaje de red con no sé cuántos animadores diferentes y gente muy friki, ¿eh? Sí, es un montaje, ¿no? No, no lo digo porque tú no coges el material original y lo cambias. En el recreator coges el guión de Shrek y lo haces de cero, que por eso no te recopiré la película ni nada. Bueno, pero yo me refería un poco a nivel técnico, ¿sabes? En plan lo interesante, que a nivel técnico hacer eso. Es muy interesante, pero creo que es diferente a lo que estamos hablando. No, no, sí. Te pillo ya en la segunda cuando me ha dicho eso, ¿o no? Vale. Te pillo, te pillo. Pero mola, de hecho, creo que están trabajando haciendo la segunda. Shrek Retold segundo, o sea que muchas ganas de verlo porque está bueno. Eso, yo digo, lo podéis ver en YouTube, podéis buscarlo, Shrek Retold. Y Shrek, la primera película, conta entera de nuevo. Sí, pero está bien porque el Patterson Cup, por ejemplo, el de ese comentario de We One, a mí esas cosas me dan un poquillo de palo porque es como te da la sensación que no estás viendo lo canon, ¿no? Como, sí, lo puedo disfrutar, pero no me voy a permitir disfrutarlo tanto porque no es canon. O sea, esto lo ha hecho este tío, o lo podría haber hecho yo, en realidad, ¿no? Entonces, la película que yo me entro en la cabeza, pues no... Pero... Sí, te sé que no se están follando el canon cada dos por tres en Disney de Star Wars, así que... Bueno, bueno, ya, ya. Hombre, yo te iba a decir justamente eso, que luego te llega a Disney con una serie nueva y dices, no, no, esto no vale. Esto es canon lo que me sale de los cojones. Pero vamos, el ejemplo más claro es, por ejemplo, lo de los Crystals Skyber, ¿no? Esto de que antes era, no, no, simplemente rojo, punto, o azul y tal. Y ahora, no, es que depende de no sé qué, tal... O en Clone Wars, si corregime si me equivoco, pero en Clone Wars hay capítulos que son canon y otros que no. O sea, en plan, que Disney ha dicho, esto sí va mal y esto no, ¿no? Sí, lo que sirva para la nueva, básicamente, es canon y lo que no, pues ya lo han echado para atrás. Quería aprovechar también, ya que tenemos un guionista, de que nos hablara un poco de qué opina de la huelga de guionistas desde su punto de vista como tal. Porque al final, bueno, José Pérez sí hace guiones, pero él se quiere dedicar específicamente a eso, ¿no? Entonces, por saber un poco de su opinión, ¿no? Si no importa, ¿os parece buena la esta? Guay, guay. ¿Qué opina, Miguel, sobre todo el tema? A ver, no tengo... Siento que no tengo mucho... Muy interesante que decir más de lo que hayáis podido aportar, porque para mí es una cosa que lo veo bastante clara, o sea, creo que es una cosa que debería suceder. Me extraño que no haya sucedido antes. Es verdad que los americanos tienen... Sus sindicatos los tienen bastante... Bastante amarraditos por lo general, entonces... Bueno, la última, porque la última fue hace un porrón de tiempo, ¿no? La última fue cuando... El final de Perdidos, así, me parece, que leí hace poco. Sí, creo que fue así, creo que fue por el final de Perdidos o algo así, ¿no? Sí, fue cuando la última temporada de Perdidos, que se jodió Héroe entera. Sí, 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 sí. Y además, fue para ese tiempo, sí. Chau, me voy a recolver los de Héroe, ahora estoy súper triste. Pero sí que es una... Joder, sí que es una cosa que es necesaria. Es que a los guionistas se nos menosprecia mucho. O sea, se olvida... Y muchas cosas que se le... Hay cosas que se han atribuido en el guión, que no es guión. Y luego hay muchas cosas que la gente se le olvida que es guión. Y creo que es un rol... Bueno, aquí en... Supongo que sabréis aquí ejemplos que han pasado de pelis españolas que han salido y en la forma roja hasta todo el mundo, menos los guionistas, ¿no? Los guionistas están en su casa mirando el Twitter, básicamente. Y pasa eso, pasan a todos lados y pasan a todos lados. Es una cosa que parece que es como que se... Como que se pasa por alto, es como el texto del teatro, ¿no? Como, no, no, es una cosa que ya está escrita. Y ya, pues, la obra realmente no es eso. La obra es lo que luego salga de ahí. Pero es que hay formatos donde el guionista es esencial. Y en cine... Bueno, en cine que está mucho el tema de autor, hablamos mucho de James Gunn. James Gunn, él solo quizás se lo come, ¿no? Pero en televisión, por ejemplo, los guionistas son los que mandan al final. O sea, en guionistas, en series, el resto de roles, entre muchas comillas, da igual. Los directores suelen dar bastante igual en televisión. Los directores llegan y se amoldan al formato que ya hay, persistente. A lo mejor un director que ha hecho, yo qué sé, los dos primeros capítulos, ha formado, ha hecho una guía de estilo. Y ya sé, pero los guionistas son esenciales. Y en televisión, sobre todo, que creo que es principalmente donde está... Sí, donde se está aquí manifestando sobre el tema. Por el tema también de lo de streaming, que lo he comentado antes Álvaro. Es un poco de traca, es un poco de traca. Yo escucho mucho... Voy a hacer promoción de otra cosa. Bueno, no es mía. Adelante. Pero yo escucho mucho un podcast, que lo recomiendo un montón, que se llama Script Notes. Que lo escribe John August, que es un guionista del típico que no sabes quién es, pero cuando empiezas a buscarlo, el cabrón ha hecho de todo. Ha escrito muchas pelis para Tim Burton, por ejemplo. Entonces, el podcast lo llevan John August y Chris Mason. Que Chris Mason, pues, ya os sonará, porque es el de Chernobyl, la hora de la sofá y tal. Y ellos son... Los tíos son súper sindicalistas y tal. Y han hablado mucho de este tema, que esto afecta mucho a los residuales, vaya. Los guionistas, como cualquier otro puesto creativo en audiovisual, son roles súper... No hay estabilidad. No hay estabilidad en el audiovisual. Y la poca estabilidad que puede tener un guionista, que al final va de proyecto en proyecto, como cualquier otro, viene por los residuales. Entonces, un guionista que antes en televisión, de repente tú ahora, en 2023, te llega un sobrecito con dinero de una serie que hiciste en 2009, hostia, pues eso está de puta madre. ¿Por qué? Porque esa serie se ha repuesto ahora, no sé qué, cadena pública americana, no sé qué. Y eso no existe. Los de Friends, sí que es verdad que se están haciendo un pastón, ¿eh? Te lo digo ya. Perdón por cortarte. Sí, sí, sí. Y es algo que no existe en streaming. Y es una... Ya digo, me parece de traca. O sea, es... Es uno de esos casos donde hay que, de nuevo, como recontextualizar el concepto de royalty. Y luego el otro tema principal era el tema de las rooms, de las writers room clásicas, se están reconvirtiendo actualmente con el tema, de nuevo, de los streaming, de la plataforma de streaming, que todo tiene que ser rapidísimo, que generar contenido constantemente. Las writers room clásicas se están cambiando por lo que se llaman mini rooms, que son mucho menos guionistas de los que había antes, pero a los que se les pide el mismo curro, en el mismo tiempo, incluso menos. ¿Migue? Para que la gente no lo sepa, ¿qué es una... que una rooms? Bueno, una writers room... Una writers room es un... Básicamente es una mesa de guionistas. Y cuando se quiere crear... Se hace en televisión. De nuevo, casi... Esto tiene que ver más con la televisión que con otro formato. Y... Y cuando se quiere crear una serie, lo que se suele hacer primero, antes que nada, a no ser que se haga una propuesta como muy autoral, como por ejemplo... Bueno, o sea, Levinson con Euphoria era una cosa que venía... Y él era director también, ¿no? Pero generalmente, si viene de cadena o lo que sea, lo primero que hace antes de crear la serie es crear la writers room. Y la writers room, ya digo, es eso. Es una mesa de guionistas. Y son, no sé, 8, 12... Watchmen, por ejemplo. Watchmen de HBO creo que eran 12. Joder. Además era... Se, se, se... Como... A esa writers room se la alabó mucho. Porque era una writers room, además, súper diversa... Eh... Con gente... Es que, para mi gusto, eh... El producto final de Watchmen es un producto muy pulido. Y... Yo no sé, tío. Yo no sé tú. Si has trabajado con más gente a la hora de un guion, que yo creo que sí. Pero trabajar ya a cuatro manos es complicado. A seis y tal. Pero, tío... A... Veinticuatro manos. No, más de veinticuatro. Sí, veinticuatro manos... Hostia, eh. Sí. Es jodido, pero son... O sea, son engranajes que... Que se tienen súper bien montados. Y en Watchmen, por ejemplo, como trabajaban... Que creo que es más o menos el... El formato en el que trabaja la mayoría de writers room. Es... Todos los guionistas hacen el mapa de trama juntos. Todos los guionistas se ponen con sus pizarritas. Y hacen sus esquemas más contextuales. Claro, los personajes, tal, igual. Eso sí. Eso es todo brainstorming. Todos juntos. Todos de acuerdo, sí o sí. Y una vez que tienes todo ese entero montado, ahora repartes. Y ahora dices, vale, pues fulanito escribe tal capítulo. Fulanito el cual, no sé qué. Y luego, pues... Bueno, pues tienes el showrun. El que va toqueteando un poco si algo no le mola. O dice, venga, fulanito que reescriba también el capítulo que ha escrito el otro... Venganito, ¿sabes? O sea, pero al fin y al cabo también la figura del showrun aquí es entera, tío. Porque al final es la que marca más... Es como la visión... Si fuese un triángulo sería la visión que está más arriba, ¿sabes? Aunque tú tengas la... Sí. Y claro, el showrun... Que es un guionista. Claro. Que es un guionista también. Es un guionista. Es parte del guion. Lo que pasa es como, por así decirlo, el jefe de los guionistas. Sí, 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 sí. Sí, un guionista. En Watchmen, en este caso, era Demon Lindelof. El de Perdidos también. Y Demon, él escribió... Como escribir como tal él... No sé si son dos episodios solo. Quizás el piloto y el final. No recuerdo. Pero aquí, por ejemplo, una figura que no está, tío. Una figura que hay en España no la he visto en ningún lado. Bueno, quizás en el Ministerio del Tiempo, Javier Olivares sí puede ser un showrunner. Que es lo más cercano que hemos visto. Pero aparte de eso, yo no he visto en ningún aquí en España la figura del showrunner. Que creo que sí la veo muy necesaria, tío. Porque creo que, como tú dices, es un guionista maya. Pero al final es el que da más la cara. El que puede dar más explicaciones. El que puede hacer más la entrevista, ¿sabes? Igual que cuando va a un sitio o lo que sea. Puede entrevistar más el showrunner. Como una especie de... Igual que entrevistar al director de una peli. Veo mucho más fácil entrevistar a un showrunner. ¿Me explico? Pero en España creo que se debería instalar un poquito ahí, poquito a poco. Porque creo que es una baza. Sobre todo para el nivel de promoción de un guionista. Que os vendría genial. Sí, 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 sí. Poquito a poco está surgiendo. Está costando, pero poquito a poco está surgiendo. Sobre todo para movistar alguna serie bastante autoral. Compuestos que ya se... O si no están explicitados en los créditos como tal. Sí son realmente showrunner. Pero sí, sí. Pero hasta ahora. Hasta hace muy, muy poquito. Lo que había en España era el formato un poco clásico y feo. Que es... Un productor tiene un día una idea. Tiene una rana con un sombrero. Y ahora los guionistas escriben la idea de la... Escriben la serie entera. Y luego la serie resulta que es del productor. Que solamente se le ocurrió la rana con sombrero. Eso es lo que había hasta ahora en España. Pero ya así poco a poco se está estableciendo el... El rol ese un poco más americano. Al final, muchas de las cosas que tenemos nosotros las bebemos de ello. Claro, claro. Voy a continuar si no me importa. ¿O tenéis algo más que decir al respecto? Dale, dale. Vale, voy a terminar con la última noticia. Que tiene que ver con Beetlejuice 2. Es rápida, simple. Y es que básicamente... ¿Eh? Y hasta aquí el programa de hoy. Hasta aquí. El próximo no estará Josep, seguro. ¿Sabes? Despedido. No puedo continuar. Bueno, el caso. Que se dice que está confirmado William Dafoe en Beetlejuice 2. Y llena a Ortega como la hija de Lydia. Según Variety. Recordemos que Lydia era la increíble Winona Ryder. También lo digo. Es que cada vez que sale Winona Ryder hay que aplaudir. Cuidado. ¿Esa de la foto es Winona Ryder? No, es Mónica... Joder, no me acuerdo del apellido. Que también está confirmada. Belucci, ¿no? Belucci, creo que sí. Claro. Que también está confirmada supuestamente por varia de ti. Pero... No la he puesto no sé por qué. ¿Sabes? Se me ha ido la chola y punto. Hombre, pues una cosa. Creo que la... No, mentira. Creo que la he apuntado en algún lado y no lo he transcrito. No pasa nada. Pero, tío, Winona y Jenna Ortega me parecen un tándem muy interesante de ver en pantalla. Sí, sí, sí. Me parece... Me llama mucho la atención ese tándem. Creo que pueden funcionar muy bien las dos juntas. Michael Keaton puede aportar... O sea, si el guión de esta peli no es una... Una... ¿Cómo lo dicen en el screen? Una precuela... Ah, recuela, ¿no? Una recuela. Recuela. Sí, sí. Yo, de verdad, por favor, que no sea una recuela. Si esto no es una recuela, hay una continuación directa de la serie que expande el universo y demás. Hombre, supuestamente es una continuación. Estamos hablando de qué va a ser de las hijas de... Y también es una continuación Star Wars 7. Y es una recuela de Star Wars. Sí, 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 sí. Eso es lo que yo quiero decir, tío. Yo no quiero encontrarme con lo mismo que ya vi en las primeras. Ya he visto las primeras 500 veces. Vamos a hacer algo nuevo, por favor. Tiene el universo de vitalidad, un universo súper exprimible y súper explorable. Vamos a explorar esas mierdas, tío. Para mi gusto, ¿eh? Para mi gusto. Yo no sé qué yo tengo con vosotros. No, no. Creo que ya hemos pasado un poco esa época, ¿no? Había una época en la que... Es lo que tú dices. Sí, sí. Había una época en la que todo era eso. Todas las... Se estaban reviendo muchas franquicias clásicas y... Y todo era... Esas secuelas de mentirijillas. Realmente para poner un poco al público otra vez en el mood de siempre. Pero... Pero no. Yo creo que ahora mismo se están haciendo secuelas bastante más espabiladillas. ¿Tú crees de verdad que es, tío? A ver, joder. Me tendría que poner aquí con Letters vos delante, ¿no? Pero... Pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Que estaba cambiando un poco... Un poco el mood. Es que no tengo esa sensación, tío. Porque sobre todo vengo de... La familia que se me vino a la cabeza. Que yo tenía esperanza en que... En plan de coño. Te hemos dado varias oportunidades. Ya he hecho una recuela. No creo que... Por ejemplo, hablo de Jurassic World, ¿vale? De la tecnología... ¡Ay, Dios mío! De la nueva tecnología de Jurassic World. La primera dije, venga, vale, una recuela. Podemos jugar con eso. Para adelante. La segunda, en plan de... Bueno, vale, ya está. Ha hecho un OVA. Directo para que me la has metido en el cine. Muy bien. Ya está. Una película... Una película más rara que un perro verde. Pues ya está. Muy bien, gracias. ¿Para cuándo los dinosaurios? ¿Para cuándo ves cosas, de verdad? Y luego nos encontramos... Me encontré con la tercera parte de Jurassic World que no tiene ni pie de cabeza, tío. Que es un pasaje nostálgico. Venga, ahora sale este, ahora sale el otro, ahora toca la trama que salga con este. No, o sea, yo creo que es la que más me aburré. Y mira que a mí las tres me parecen una mierda absoluta, ¿eh? Pero es que la tercera es muy grave. La tercera creo que fue la primera que cogí porque yo la vi en mi DVD Blu-ray. Y yo lo iba pasando con el mando, ¿eh? Porque yo no lo soportaba. Tío, pero es que la tercera es de delito. O sea, la tercera es que... Es que tienes todos los elementos para hacer las cosas bien y decides hacerlas mal, tío. Hostia, es que... Hacerlas mal, tío. Yo no sé... O sea, tú como guionista, tío. Miguel, tú como guionista, de verdad. No las he visto, ¿eh? No las... Vale, vale. Vamos a poner la primera solo. Vale, amigo. Hostia, te digo... Habla Álvaro y mientras pienso... No, no, eh... Te lo digo muy claro. Yo es que a mí no me vale ya... O sea, en Jurassic Park yo creo que la única película que no me vale en plan de... Tienen todos los elementos. Yo creo que hicieron una muy buena película, que era la primera. ¿Sabes? Que simplemente una muy buena película y ya está. Y luego lo han intentado... Intent... Esa fórmula, intentan la rescatar de alguna manera o tal. Pero es que me parece que solo era para una película. Y ya está. O sea, sinceramente. O sea, a mí me parece... Porque es que... Seamos serios. Es que llevamos... Seis películas y solo ha habido una buena realmente. Bueno, bueno, bueno. Podemos discutirte eso. Es como si empiezas a sacar Goonies 2, Goonies 3, Goonies 4 y dices, hostia, colega, a lo mejor es que era una película de una. Pienso yo que es una película de una. Es mi opinión. Repito. Que la gente piensa distinto, a mí me parece de puta madre. Que el no tienes criterio es lo que tienes. Eh... No, pero no, por mí, tío. Esto es muy faltoso. Esta tendencia que hay ahora de hacer películas, tío, que yo considero que son sin alma, en plan película de algoritmo. Me las comentamos... Chas GPT, en plan, hazme una peli. En plan, películas que parecen escritas por Chas GPT, en plan de, bueno, ahora va a pasar esto, ahora va a pasar esto, pero como si no pasara, ¿sabes? En plan de, bueno, ¿qué pasamos? Porque, tío, ¿qué está pasando? Si no sé si tú sabrás, ya que eres guionista y tienes... Tío, ¿qué está pasando con esto? ¿Por qué se hacen este tipo de películas, este tipo de guiones, tío? Que son insulsos, que no tienen corazón. Porque luego llega una película escrita con el corazón en la mano, como es Guardianes 3. Hostia, espera. El ejemplo básico, Guardianes 3, Azman 3, ¿vale? Tenemos Guardianes 3, que está escrito... Imagino que si se lo has visto. Tenemos Guardianes 3, que para mi gusto está escrita con el corazón, y luego Azman 3, que está escrita porque, bueno, hay que seguir. ¿Cómo, tío? ¿Cómo permitimos? ¿Cómo un guionista... ¿Es porque viene de arriba? ¿Es porque tal? ¿O por la persona, tío? Porque yo no... Yo como creador no permitiría que mi película no tuviese un poquito de corazón, tío, o una intención, ¿sabes? ¿O qué? Sí, es que yo... A ver, yo creo que estamos en una época... Y se está haciendo muy evidente por todo el tema del crecimiento de superhéroes y tal. Estamos volviendo un poco a grandes franquicias, pero es que estamos en la era del contenido. Es que hay muchas cosas que se andan realmente por hacer. O sea, hay muchas cosas que se hacen porque se ve que hay un hueco y... Y bueno, pues toca rellenar ese hueco, ¿no? Y por revivir sagas en el discurso, hace poco se anunciaron otra vez... Harry Potter, van a hacer ahora la serie HBO, la precuela ahora del Juego del Hambre... Es como que no estamos dejando morir nada, estamos como constantemente... Eso, ¿no? Como pensando, ¿cómo rellenamos huecos? Más que... Y eso, ¿y cómo tenemos a esta gran IP que no caiga del discurso? Pues desde ahí yo creo que es difícil montar un... Eso, ¿no? Que haya películas que salgan de... Películas o series o lo que sea, que salgan de una intención realmente artística. Y las hay porque... Yo qué sé, de vez en cuando salen cositas que me alegro. Joder, yo por ejemplo, a mí me influye mucho el terror... Y yo estoy muy contento con lo que se está haciendo el terror últimamente... Con franquicias, por ejemplo. A mí las nuevas de Scream me gustan mucho. Las nuevas de Buildead me gustan mucho, por ejemplo. Hablando de eso, tío, ¿tú no piensas que la nueva... Ya que habéis sacado el tema de Scream... Es que a mí también me gustan muchísimo. La nueva de Buildead me explica, que me parece un peliculón. De hecho, me alegra muchísimo que haya funcionado también en taquillas. Que ya hablaremos de eso más adelante en la parte de la taquilla. Tío, pero la nueva de Scream... ¿A ti no te va la sensación? De que claramente... Y digo, claramente... Tiene que tirar por un sitio. Ah, ya, ya, ya. Y no va a tirar por ahí porque son unos cobardes. Porque tiene que tirar por ahí. Y el sitio que te hablas... Sí, sí, sí. No sé si Mika está de acuerdo conmigo. Es que ahora las dos hermanas... O por lo menos la protagonista principal, la Jenna Ortega no la otra. No me acuerdo del nombre. Deberían, en la siguiente película, portar el traje de Scream. No sé si para bien o para mal, pero deberían portarlo y utilizarlo como tal. Y revertir un poco el personaje. Es que yo tengo esa sensación que es lo que sé... Por lo menos, vamos, desde que vemos la quinta y la sexta, yo tengo la sensación de que se está buscando un poco eso, tío. Yo no sé si van a caer por ahí o no. ¿Tú qué crees, tío? Yo creo que es intencional, ¿eh? Sí, pero... A ver, lo que dices, igual vemos la tercera y se vienen abajo y no se atreven a hacerlo. Pero yo creo que puede ir por ahí. O sea, las anteriores Scream, las clásicas, ya era algo que para mí estaba. O sea, es un... Creo que ha sido un discurso que era fácil ver dentro de la saga Scream. Que es el hecho de, vale, hasta qué punto... Explícate un poco porque ahí me he perdido un poco. Con lo de los originales me ha dejado tú loco. Sí, no, no, no. O sea, hay una cosa básica que yo he visto siempre en la saga Scream que es... ¿Hasta qué punto puedes seguir justificando que los protagonistas maten, pero desádicamente muchas veces, ¿eh? A los Ghostface. O sea, ¿hasta qué punto la cosa no se iguala? Y no se iguala, ¿eh? Si sigues mirando cómo son los Ghostface y tal y las cosas que hacen y dices... No, vale, seguimos del lado de los protas, ¿no? Pero... Pero hasta qué punto... Es un sadismo que para mí... O sea, es muy evidente. Es que en el reboot ya es muy evidente. Pero las clásicas yo lo veía un poquito también ya. De, joder, ¿cuánta gente va a matar Sidney, tío? O sea, ¿cuánta...? El trauma ese del superviviente... ¿Cuántas veces va a...? Y es una cosa que no se para de repetir una otra vez. Y... Bueno, de hecho, Halloween hace un poquito eso también. El reboot con Jamie Lee Curtis, ¿no? Del trauma creado en ella, una superviviente. Y ahora, muchos años más tarde, tiene que vencer. Y eso hace en screen también. Pero que es una cosa que para mí siempre ha estado. Lo que pasa es que ahora sí que lo veo muy evidente. O sea, sí que va muy unido al... Porque además lo justifican a nivel de personaje con... Eso, una y a dos en concreto. Pues tiene la... Las voces del padre y... No sé, no sé. Yo creo que es evidente que van por ahí. Yo espero que van por ahí. Que no se atrevan a hacerlo. Que no se atrevan a hacerlo y haz otra cosa, pero... En la sexta me quedé con muchas ganas de... Cuando lo hicieron un poquito... Porque al final lo hacen un poquito, así comento un poquito de spoiler. Lo hicieron un poquito con la prota y fue como... Uf, mami. Sí, 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 sí. No, y en la quinta... Y en la quinta ya lo pensé. En la quinta que... A mí me flipa, ¿verdad? Creo que me gusta incluso más que la sexta. A mí me gusta también. La quinta... Bueno, por no entrar en detalles, pero en la quinta... El final de la quinta es muy sangriento y muy sádico. Corte a las protas sentadas en un bordillo charlando como si nada. Es como cabrón, ¿eh? O sea, acabáis de vivir una puta tortura. Acabéis de vivir la cosa más traumática que habéis visto en vuestra vida. Y estáis charlando ahí como si nada... Eso es muy descrito, ¿eh? Eso es muy descrito. Claro, por eso digo. Por eso digo. Que es una cosa que... Tampoco era tan trauma. Por eso digo que es una cosa que creo que en algún momento sería interesante ir de frente. Oye, esto es raro. Mira, para mi gusto... Es que ya acabamos de estar hablando, ¿sabes? Para mi gusto en esta película... Hostia, sí, pero vamos un poquillo relajado que... Que quiero terminar. Sí, perdona. Para mi gusto, en la sexta película se cometió una... Es que tiene una oportunidad muy tocha. O sea, saca al personaje de lo que es la ciudad o el sitio donde se va a atacar. Y lo lleva a New York. Vale. Tío, habéis aprovechado y habéis hecho, como otras películas han hecho, como hicieron en Vienes 13, etc. Sí, Jason en Manhattan, sí. De que saca al este y habéis hecho, igual que habéis parodiado y habéis hecho referencia a otras pelis, habéis hecho referencia a esas otras pelis, tío. Y no habéis hecho lo mismo que hacía en el este, en el pueblo, pero en Nueva York, ¿sabes? Nueva York, no. No sé, me pareció una peli de la oportunidad. Me pareció también que la peli, la segunda, tanto que podía haber sido una película nueva, al fin y al cabo, es otra recuela de la segunda. Porque el final es prácticamente el mismo. Entonces, tengo miedo de que la tercera tenga ese caramelito y no lo coja. Tengo miedo. Que yo espero que... Tengo mis apuestas que sí, pero... Una cosita, una cosita. Pues eso. Yo voy... O sea, me parece muy guay hablar de screen o lo que sea. Habéis hablado de Jan Ortega en screen y todo este tipo de cosas, pero William Dafoe, hijos de puta. Os habéis dejado el puto William Dafoe. O sea, estábamos hablando de Peter 2 2, William Dafoe. Señores, William Dafoe. 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 William. Dafoe, la friend. A mí me gusta, pero es que tampoco... Es que me parece que William Dafoe va a cumplir. Si tiene un papel, un personaje con el que pueda acaparar toda la atención del mundo cuando tenga ese papel, lo va a hacer. Y ya está. Es que un tico cumple, sí, tío. Si nada más que hay que verlo en... Por ejemplo, el No Way Home, que dice tú, va a volver como el Donde Verde. Se come la peli, tío. Si es que se come la peli. Si le deja más minutos en pantalla, se revienta al... Al... No con nombre al... Toi Maguire, Tom Holland, Mario Garfield. Si el señor le deja más minutos en pantalla, se la come. Efectivamente. Bueno, básicamente. Ya está. Yo he terminado ya con mis noticias. Creo que no me queda ninguna en el caldero. Perfecto. O sea, pasamos a lo siguiente. Lo siguiente que es, Giuseppe. Cuéntanos. Bueno, chicos, pues simplemente vamos a repasar un poquito la taquilla y los estrenos de la semana. Los estrenos de la semana... Iba a poner clip, pero creo que no lo iba a poner. Sí, no sé, ya veré. Los estrenos de la semana en la franquicia... En la última parte de la franquicia de Fan Furious, Fast 10. Y viene con sorpresa, porque aquí el amigo Peolín, que es Vin Diesel, ha anunciado que Fast 10 se va a dividir en tres partes. ¡En tres! En tres partes, efectivamente. ¡Qué sinvergüenza, tío! Igualmente, si no saca tres partes, hubiera sacado la 11, la 12, la 13 y hasta la 15 sin serán los huevos. En realidad no se aleja mucho del plan, porque yo leí cuando sacaron la séptima, que para mí me gusta la mejor película de la saga, que ya tenía que llegar hasta la 13. O sea, que en realidad yo creo que si quiere quedar en la 10, lo que pasa es que la quiere dividir en tres partes por el número, ¿sabes? Marketing puro, básicamente, porque a la 13 a lo mejor para la saga es un poco feo. Pero vamos, eso. ¿Qué esperáis de Fan Furious? ¿Tenéis ganas de verla? ¿No tenéis ganas de verla? ¿Soy fan de la saga? Yo, personalmente, no era fan de la saga hasta hace un par de años. Me las vi todas y me pasó como la persona que no cree en Dios y veía a Jesucristo. Ahora creo en Vin Diesel. Me parece que es una película divertidísima, que en el momento en que se empieza a dejar de tomarse en serio, funcionan de la opción. ¿Vosotros qué opináis? Yo no voy a opinar. O sea, no la he visto. He visto... No me gustan. Bueno, si me he visto la de... La primera me la he visto, Tokyo Race también. También... No soy fan. No soy nada fan de la saga. No es mi estilo de película. Así de simple. A mí se me gustan yo... Eso sí, la respeto, eh. La familia, eh. Cuidado. Sí, sí. El cabrón está estirando el chicle mucho, eh. Con el tema... Con el tema de la familia. No, o sea, a mí me gusta... Creo que tiene el... Creo que tiene lo que le pasa también a Misión Imposible, que es como cada peli... A ver, mejor no es, eh. Mejor que la anterior no es. Pero... Pero como que... Siguen subiendo el listón. Creo que la nueve no la he visto. La nueve es la de Charlize Theron, ¿no? La nueve de Charlize Theron, no. Esa es la octava. La nueve es la del hermano, la de John Cena. La de John Cena, es verdad. Ah, vale. Esa es la que se flipa. Sí, esa es la que se flipa. Esa es la que se flipa del espacio, sí. Vale. Esa es la que se flipa. Bueno, pues tampoco te pierdes el espacio. En la pantalla os voy a compartir, más o menos, para que veáis la taquilla y el presupuesto que tiene cada película. Para que veáis, más o menos, cómo funciona esto. Venos diciendo, no se ve muy bien en esta parte. La primera película tenía un presupuesto de 38 millones e hizo 207. O sea, un puto éxito, ¿vale? La segunda tenía un 76%... un 76%... 76 millones de presupuestos. Hizo 236, que ya hizo un poquito más que la primera. Luego la tercera película tenía 85 millones e hizo 158, que ya fue cuando ahí la franquicia hizo... Bueno, aquí fue cuando Vin Díaz se volvió al ruedo. Y con el mismo presupuesto de la tercera, que era 85 millones, hicieron 363. Entonces ya vieron el cielo abierto. A partir de ahí empezó Fast Fight, que tenía 125 millones e hicieron 620. Fan Furious 6, que tenía 160, hicieron 788. Fan Furious 7, que se tiene 190, hicieron la febrera de 1516. Esta es la película más famosa de la franquicia, la más aclamada, por todo el tema también del prota, del homenaje y demás. Luego la 8, que tenía un presupuesto de 250 millones e hicieron 1.236, que también es una barbaridad. ¿Y qué pasa? Que ya luego llega el spin-off, que es Fan Furious... ¡Fran Furious! Que tenía 200 millones de presupuesto e hicieron 766. Y luego la 9, que tenía 200 millones también e hicieron 726. O sea, ha ido a partir de la 7, han ido bajando un poco, pero vamos a mantenernos eso también en la media. Porque si la 6 hizo 278, esta va a hacer 279. Y se teme que esta saga no llegue a buen puerto para su final. La gente piensa que puede estar un poco cansada de tanto Fan Furious. Yo me temo lo mismo. No sé si la 9, o sea, si la 10 va a funcionar como funcionó la 9, que a mí la 9 me parece que funcionó a medio gas. Te lo he dicho, que lo vamos a echar para el siguiente, te lo juro por mi vida. Miguel, lo siento un montón. O sea, no me esperaba este comportamiento por su parte. Bueno, sí me lo esperaba bastante. Pero que yo creo que Fan 10 o el boca a boca hace muy bien su trabajo. Porque creo que perder también a La Roca en la saga... Hostia, es que creo que está La Roca ahora, la nueva, ¿eh? Se rumorea, se rumorea que va a volver. Yo me juro en una escena... No, 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 es que creo... No sé si es que hay incluso confirmación específica, ¿eh? Que no ha confirmado. Luego lo miro, luego lo miro, pero... En el trailer no hay. Se ha salido una noticia que dice que La Roca vuelve, pero en el trailer no sale. O sea, que yo creo que va a ser un cameo para decir, en la siguiente parte están aquí mis cojones. Yo creo que va a ser algo así. Entonces, ¿vosotros qué pensáis de Fan 10? ¿Va a hacer buena taquilla? ¿No va a hacer buena taquilla? Aquí tienen los datos de las anteriores. Más o menos mirando eso, ¿qué pensáis? ¿Cómo puede funcionar esta película a nivel mundial? Mira, empiezas tú, que tú sabes. Yo me estoy... No, a ver, creo que... Para empezar, creo que La Roca mueve mucho. O sea, no sé si parte el bajo no habrá tenido que ver con que él no haya estado en dos, ¿no? O sea, en la 8 y en la 9 no ha estado. En la 8 y en la 9, pero luego estuvo su propia peli, que era Fast and Hop, que era un spin-off. Y ha hecho más o menos lo mismo con la 9, ¿no? Más o menos lo mismo. Es que da para lo que da también, ¿eh? O sea, es que hay que ir... Que me gustan mucho, ¿eh? Pero hay que ir... Las cosas que sabes terminarlas también. O sea, en Misión Imposible yo creo que la han visto bien también. Yo creo que... No sé cómo serán los números, pero creo que con Misión Imposible puede haber algo parecido. Son muchas películas también. Y no sé si la última... ¿Será la última también la...? No, no dicen que sea la última, pero... La 10 van dos partes. O sea, van dos partes. Van dos partes, van dos partes. Es la última, ¿eh? O sea, lleva por la 10. Creo que sí. Creo que es la... La 8. Ah, la 8. La 10, no, no, no. Me he hecho el lío, me he hecho el lío. Me he dejado llevar, me he dejado llevar. Pero yo, por ejemplo, de esta sí que soy súper... Yo, por ejemplo, de Misión Imposible sí que soy súper fan. Me encanta Misión Imposible. La tercera es la única que a mí... Mira, tú, me pasó una cosa muy curiosa. A mí, la segunda me enamoró. La primera a mí me pareció muy chula, pero me dio más igual. A mí me gustó mucho. A mí la que me enganchó fue la segunda. Porque fue la primera que vi y tal. El caso es que fui a ver la tercera y fue como la decepción más grande que me llevé. Entonces dejé de verla. Por completo, totalmente. Misión Imposible dejé a un lado. ¿Qué pasa? Que hace unos años volví. En plan, voy a vérmela. Yo qué sé. Y me pareció que eran las mejores películas que había hecho. Entonces, si sacan una nueva de Misión Imposible, que van a sacarla. Yo me la voy a comer con papa, ¿eh? Porque ya solo con ver a Henry Cavill en la última hace lo de recargar brazos. Y dije, esto ya está bien pensado. Punto. No necesito más. O sea, a veces lo hago yo también, ¿eh? Lo de recargar brazos. Sí, yo te veo ya. Puro una cosa. Pero que... Mira, fíjate. Vosotros lo estáis viendo en los espectadores, ¿no? Sí, sí. Pero vosotros lo estáis viendo en el presupuesto que han tenido las pelis de Misión Imposible. Y son tres cuartos, ¿eh? Mientras que la Fallout, que es la más exitosa, ha tenido 791. La Fallout ha sido muy buena, ¿eh? 726. O sea, que tampoco es tan mal, ¿eh? Es de nicho. Hay gente que la va a ver seguro, seguro. O sea, al final da igual. Pues los números que haga, que seguro que le va a salir rentable. Porque es como yo, por ejemplo, que tengo dos amigos que se van a ir al cine a verla como un hijo de puta porque es su tradición, literalmente. ¿Pero está hablando de Fanfury o de...? De Fanfury en este caso, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, en Misión Imposible, voy a ir a verla al cine y para mí es como mi tradición verla en el cine. Sí, sí. Sí, sí, está genial. Yo creo que... Por eso digo que yo, por ejemplo, no sé mucho nada de Fanfury, pero viendo la relación que tengo con estos dos colegas míos, yo creo que va a funcionar. No sé si va a funcionar peor o mejor porque al final a mí me parece que es un jarro de agua fría el hecho de que se vaya a dividir en tres partes. La gente yo creo que se lo va a tirar un poco para atrás. Sí. Yo también pienso igual que tú en eso, ¿eh, Álvaro? Es como, si yo voy al cine a ver una película, no me gusta que me digan va a ver más partes. Me gusta averiguarlo, a no ser que sea como algo en plan Harry Potter que dice, a ver, lo sé porque hay libros, pero son unas pelis que tienen un principio y un final, por así decirlo. Lo pueden hacer como hicieron con Dunes, que no sabías que era una segunda parte hasta que estabas dentro del cine. No, sí, sí. Sí se sabía porque Dunes era un tochaco, o sea, Dunes era... Yo pensaba que la película va a ser... Dijo la tercera parte, sí se pone un... Sí, pero no estaba confirmado en ese momento. No era... No, pero tú veis la cantidad y cómo querían contar la historia y decías vale, o sea va a haber segundo porque no le va a dar tiempo ni en 10 horas y tal Hostia, me acabo de rellar muchísimo Es que no sabía que estaba mirando aquí las recaudaciones y no sabía que padre nomás que yo no había hecho tanto dinero, perdón me acabo de marear y todo Continuamos con la taquilla española la película que ahora mismo para que la comentamos aquí también Sorpresa de nadie, ¿no? Nosotros lo dijimos aquí que esta peli podía medio funcionar, medio gas con el tema de la familia y demás y no hemos ido tan equivocados La peli de Vaya vacaciones que no sé si si alguno la ha visto aquí ha aprovechado la fiesta de cine para ir a verla No, no me apetece No son mi estilo de película Tengo que decir a favor de la película que mi abuela quiere verla Mi abuela no es capaz de decir el título de ninguna película que exista y sin embargo esa quiere verla La habrá visto anunciar la tele y ¿Sabes cuál es la cosa, tío? Que creo que esta peli ha apuntado a un target mucho más global y mucho más familiar que padre nomás que hay uno Lo que pasa es que a ser una peli más de nicho como más cerradita en otras familias se ha limitado un poco pero es que eso, es que está apuntando a los abuelos de la casa que son los protas y a los niños entonces se combinan ahí dos cosas ¿Qué pasa? Que a lo mejor los padres pues son más reticentes y demás pero bueno yo solo sé que Tony Acosta no sé cómo lo hace que se está colocando en todas las películas top o de familiares de este año va a ser la madre española de todo ese tipo de películas que no se han dicho ni 10 pero bueno aparte de eso ya te digo lleva creo que lleva dos millones de qué barbaridad dos millones dos millones que esto parece si lo comparas con las otras parece poquito sí, pero siendo una película española que durante tres semanas haga más o menos el mismo resultado que ahora le viene en la fiesta del cine que yo imagino que en la fiesta del cine se va a mantener más o menos flote para mi gusto mantenerte casi cuatro semanas recordando 600.000 pavos una película española estamos hablando que no se esperaba que fuese a lo mejor un gran hit como no paría más que uno es The Bloody hombre al final tío ¿te podéis creer que con estas películas pienso realmente no entiendo el humor? o sea realmente hay o sea porque es de verdad que la gente sale del cine súper contenta pero que después veo yo la película y pienso porque no una peli no una peli para ti ese es el problema pero aunque no sea aunque no sea para está claro tío pero es que a veces ya me llega un momento en el que digo tío recaudan tanto la gente sale tan feliz y tal es como hostia me estoy perdiendo algo realmente porque a la gente le gusta sentirse identificada en el cine y que pasa que hay una parte de la población la mayoría que no somos nosotros claramente que tiene una familia pues bueno con sus abuelos con sus cosas entonces cuando viene algo así representado que los niños se quedan con los abuelos que todos no hemos quedado con nuestro abuelo alguna vez por las tardes o con las vacaciones o lo que sea pues tuve una película en la que te vas a sentir identificado porque te vas a verla y te vas a reír cosas que te han pasado con los abuelos que somos parecidas pero si yo tengo hija me va a hacer gracia la primera película o sea pues posiblemente sí porque tú quién sabe quién sabe hombre yo como persona que escribe textos de monólogos y demás cuando coges los tópicos y demás coges tópicos que te han pasado y casualmente esos tópicos de una forma u otra hacen que la gente sin te representar que cuando tocas la comedia no hay otra tienes que ir a por eso no puedes ir a una cosa que te haya pasado una vez sabes que son cosas más generales como decir que todo el mundo tiene una vajilla marrón en su casa que no sabe dónde ha salido en casa de su abuela ¿sabes? esa vajilla marrón ¿de dónde es? es un chiste que está ahí con una verdad absoluta y que a lo mejor tú no la tienes pero si conoces alguna casa que hasta ahora la tiene tu tía ¿sabes? no me pregunto el por qué pero la vajilla marrón de la que tú te estás refiriendo yo sé que la han dejado de fábrica porque cerró la fábrica no sé por qué lo sé yo no lo sé pero yo pero yo sé esa mierda pero la cuestión yo no he estado o sea yo tú tienes tú y me deprimí por cierto pero Álvaro tú conoces por ejemplo alguien que tenga esa vajilla marrón ¿no? claro mi abuela la tiene precisamente en mi caso ¿tú conoces a alguien que tiene esa vajilla marrón? sí es lo que te quiero decir Spanish Core claro es buscar las cosas en común aunque tú no tengas claro claro tú ves eso te sientes identificado y ahí tiras tiras para adelante sí eso lo comprendo pero era como para rezar un poco el rizo pero es pero me había muchas gracias tío de verdad o sea prometo que si alguna vez me hago padre o abuelo me voy a ver las pelis o sea lo que te quiero decir en plan a ver ahora a ver ahora sí sí es más prometo porque como fue la cosa yo prometo si algún amigo me deja su hijo me la veo como diciendo a ver ahora que tengo bueno chicos un poco de recaudación en general Evil Day El Despertar 131 millones de pavos que una barbaridad tío no sé qué presupuesto tenía pero creo que estaba alrededor de los 11 millones de risa vamos ya lo mirábamos luego no recuerdo no recuerdo el presupuesto era muy poquito vamos a ver una película directamente para Dreaming que haya conseguido 132 millones me parece una barbaridad si los de Warner o sea de Warner si los de Warner si los de Warner no hacen una secuela en vez de esperar otros 10 años a hacer otra película son idiotas porque ya la primera el primer report funciona igual está tres cuartos Super Mario Bros sigue subiendo como la espuma 100 1.210 millones está muy cerquita de meterse ya en el top 20 películas más taquilleras de la historia ya está al tono a los 25 por ahí está si no me equivoco y esperamos a ver si nos llegaba prontito al top tengo que decir que Super Mario si no llega le tenemos que echar la culpa a Argentina ¿Argentina por qué? no lo sabe ¿no sabe eso? ¿qué ha pasado con Argentina? que Argentina retransmitió en la televisión pública Super Mario la peli de Mario pero es que encima los delitos nos dijeron tenéis cojones lo que te digo y ganó Argentina este año es todo bueno este año el 2022-2023 ya han ganado dos veces el Mundial lejos de puta ya lo veo ya lo veo total luego Guardianes 3 ha hecho 532 millones en dos semanas que lleva lo cual me parece que está funcionando bastante bien veremos a ver si llega a los 800 yo no lo creo que nos quedaremos yo creo que se quedarán en los 700 cosas así veremos veremos a ver ha sido un poquito la taquilla por encima a mí me pasó una cosa con Guardianes y yo creo que está ganando dinero por el boca a boca más que por la publicidad que ellos mismos hacen yo creo que la gente ha salido tan contento que está más en plan de ir a verla ir a verla ir a verla o sea yo soy un coñazo con mis amigos para eso a ver puede ser que la peli tenga poca bajada en plan un poco que no sé cómo se dice en inglés que tenga un porcentaje de bajada behind the move no sé que tenga un poquito porque por eso mismo bueno boca a boca igual que el boca a boca jodió a Atman yo creo que el boca a boca puede beneficiar bastante a los Guardianes ya te digo o sea así 10 de 10 bueno dicho estoy mirando la imagen que va a poner y por favor por lo del coche por favor yo no sé cómo vais chicos estáis bien necesitáis un café necesitáis algo estáis bien es que ahora es que ahora ojo espérate a que hora a que hora hemos empezado yo estoy por hacer esto en otro momento hostia pues yo si quieres lo hago pero en realidad yo quería que llevábamos más de programa cuidado yo quería que estábamos montados a las 6 no 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 esto parece mentira pero para mí está el programa con más light cuidado sí bueno es que en realidad hemos estado a hacer los cortos pero esta vez no hemos pasado pero bueno el caso esta vez no hemos pasado será hijo de puta esta vez el otro vez hicimos un programa de una hora y pico nada más claro bueno ay perdón que voy a estornudar señor yo llevo todo el día así con un poquito técnicas de dificultes como yo llevo todo el día preocupado porque me parece que estoy tomando cocaína me voy a portar estoy así claro tío con la nariz tío ojalá fuera cocaína no nos lo podemos permitir ojalá ojalá que el caso acabo de caer que a lo mejor esto que se sonar no no hombre esto se puede hacer venga el caso que vamos a ver un pequeño debate y terminamos el programa con esto que es que aparte de este programa de noticias y de estrenos que hemos hecho me gustaría establecer unas reglas entre vosotros igual que en el anterior programa trajimos una forma de ver más o menos de clasificar cine y terror que ya volveremos en otro programa pero también me gustaría con vosotros afianzar cinco reglas cinco reglas para los spoilers rollo en plan de vale cuando se consideran spoilers se han pasado tantos años pues yo ya no spoilers si se hacen no sé dónde no un spoiler entonces con vosotros quiero afianzar estas reglas entonces yo voy a decir una que yo creo que debe ser y espero que vosotros o la expandáis o digáis otra distinta ¿entendido? sí he entendido yo creo que películas que hayan pasado más de un año estrenadas en formato físico ya se puede hablar de ellas en plan como cualquier cosa ¿más de un año? más de un año o un año justo yo depende al año de formato físico yo le pondría un apéndice a eso depende de lo famoso que sea la película le pondría ese apéndice en plan de si es muy famosa no tienes no tienes perdón del señor te la has podido ver perfectamente la has visto anunciada la has visto todo pero si no es tan famosa es comprensible de que no la hayas visto ni hayas tenido acceso o conocimiento de ella vale entonces yo pondría como ese apéndice estoy de acuerdo pero yo pondría el apéndice depende de lo famosa que sea no es lo mismo no es lo mismo yo que sé por ejemplo que Guardianes como puede ser por ejemplo la serie esta que sacaron la serie esta que sacaron de Netflix de de la noche de 1900 y algo que era como tres películas como tres películas puestas en una serie o la mansión de Hill House a lo mejor la gente no es tan famosa por ejemplo con eso bien más famosa los otros entonces hablamos de esto lo de los spoilers van para cosas pop si una película que yo que sé por ejemplo la cabaña del bosque la cabaña del bosque una peli que si hablan con spoilers con ella de gente que no ha visto pues le joder esto es la película mejor esa peli por respeto o porque disfrute de la película mejor no comentarla ¿sabes? pero recomendar yo que sé recomendar Hill House o hablar de Hill House que ya ha pasado que ya todo el mundo ha visto Hill House he puesto como un ejemplo en plan de dependiendo de lo famosa es como una apéndice parece una tontería pero es más fácil que una persona se vea algo que está muy publicitado con algo que no ¿y tú cómo sabes lo que lo que es famoso y que no es famoso? con una segunda norma muy sencilla en realidad la segunda norma que yo pondría sería no seas gilipollas pregunta antes ¿sabes? no un poco porque me parece muy guay que se pueden hacer spoilers pero también hay que respetar un poco el hecho de que a lo mejor esa persona tiene muchas ganas de ver algo por ejemplo a mí me preguntan cosas y digo haced los spoilers que queráis me sudo los cojones incluso de algo muy actual pero pero hay que respetar un poquillo ¿no? también es que hay o sea con el tema del spoiler hay que tener en cuenta en qué contexto se está dando porque si tú estás hablando con tu colega o en un grupo de personas o lo que sea esas cosas se pueden decir un poco más ¿no? pero a mí por ejemplo no sé si a vosotros pasa a mí me tiene frito el tema de los spoilers en Twitter por ejemplo o sea y lo digo como persona que estoy a favor de que no haya ese extremo secretismo con todo y porque además pasa una cosa también en el tema de los spoilers y que lamentablemente o bueno o no lamentablemente iris where it is digamos ¿no? pero que va a pasar más joveniente con las películas famosas que con las que no que el mundo memes o sea un meme es un spoiler probablemente puede llegar a ser un spoiler o sea yo me acuerdo bueno no sé si habéis visto por ejemplo Invencible ¿no? la serie de Amazon Invencible había el meme tan famoso sí del final exactamente 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 ese meme pues ¿es spoiler ese meme? no sé es que quien esté viendo la serie probablemente ya sepa ya ve ese meme y le haga gracia y diga ajá me acuerdo y quien no sepa le va a dar igual o sea le va a hacer gracia al meme pero no saber de dónde viene eso hasta que lleve la mitad de la serie recordemos una cosa Twitter ha hecho que tengamos la cosa de que cada vez que salga una película tan potente como la de Marvel se haga una campaña de no spoiler hombre es que yo no puedo meterme en Twitter antes de que pero pero eso antes no pasaba ¿me entiendes? o sea se ha creado específicamente por esta plataforma no no me refiero de que antes no se no no me refiero que antes no se pasaba de ha sido a partir de Twitter me refiero de la propia eso antes antes de me estoy refiriendo que me refiero a ver que no me he entendido la campaña de no spoiler de que hacerle eso que empieza que no empieza en fin y empieza más atrás o sea de gente de propios actores saliendo grabándose y diciendo de manera muy profesional nada de spoiler y no eso a eso me refiero específicamente claro eso estaba antes de Infinity con Infinity también había pero es que volviendo a lo que ha dicho Miguel es tío Twitter es un hervidero de spoiler entonces por ejemplo a mí los memes que son imágenes sin contexto bueno esto es si queréis lo hablamos porque esto sí que es peligroso tío por ejemplo un imágenes sin contexto de una de de una película puede ser un meme que solamente lo pille la persona que lo ha visto y si tú no has visto la peli tú no entiendes nada ¿sabes? a ver si te ponen a analizar los memes en las imágenes pues dices a lo mejor si pilla algo ¿sabes? pero yo creo que el problema es cuando te estás leyendo un tuit y de repente lees sí pues no sé no sé cuánto murió tal ahí hay el spoiler de cabrón ahí el spoiler de ir a tu casa y decir te rasgo el cuello y como ha pasado con TikTok y toda hora tú vas pasando los vídeos hay gente que está subiendo películas enteras y yo me recuerdo que antes de haber gato con botas me comí un spoiler de la escena post crédito que yo te juro que dije lo mato lo mato porque una cosa que yo hubiese disfrutado muchísimo en el cine si no hubiese sabido y en las películas que yo estaba también en el cine entonces volvemos a lo mismo o sea ya 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 yo creo que también estamos en un momento en el que se está un poco recontextualizando también que son los spoilers ¿no? que es spoiler y que no es spoiler porque y pasa también con estas grandes sagas que para mí algo que hace muchos años probablemente no habría sido spoiler ahora sí lo es que es el rollo de tal personaje sale en tal película ¿no? es como pues Superman sale en X película de DC que no uno no esperaría que sale Superman ¿no? por ejemplo es como spoiler entonces como me da rabia sí en cierto modo lo entiendo pero por otra parte me da rabia que hayamos diseñado una narrativa cinematográfica en la que que un personaje salga un momento y diga eh buenas tardes eso es spoiler de la película no el final no algo importante que pase en la trama no la enjundia la propia película en sí no 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 el momentito capital canzoncillos haciendo así ese es el spoiler pero en segundo que me acabo de poner en la cabeza que ya sé lo que quiere decir y quiero que lo vamos a mimatizar de esta forma hombre es que tampoco era tan difícil verlo ¿no? o sea habla cristiano no si ya pero me refiero es que creo que hemos llegado a un núcleo del asunto de los spoilers muy interesante el spoiler no es en sí la trama es el fanservice es cuando te joden el fanservice y golpea y golpea porque por ejemplo yo que sé tío te pongo una peli misma la de misma tío lo que está poniendo Black Adam y Superman por ejemplo que eso lo sabe todo Cristo esto sí que no es spoiler esto ha salido por todas putas partes por el tema de JJ por el tema del reinicio es un fanservice lo que salga Superman y encima salía Superman y era como una ventana de decir sí pero por ejemplo Henry Cavill vuelve a mí me spoilea eso y te rajo los huevos pero vamos a equilibrar la balanza entonces yo te puedo decir que Henry Cavill vuelve y te haga otro spoiler de Black Adam o sea que si no has visto Black Adam esto es un spoiler pero te digo que en realidad Black Adam es el padre del niño que te jode más la película hostia a mí me jode más lo de Superman claro es que Álvaro no te pareces un problema porque a mí a mí me parece si yo también te digo una cosa es porque me ha puesto un ejemplo en el que el guión es muy flojo si yo ahora soltara spoiler de Guardianes de Galaxia de mitad de la película me jodería más que no voy a decir nada porque Guardianes no tiene ese momento fanservice hostia no 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 pero voy a hacer comparaciones ¿vale? si a mí me lo de Superman y cojo lo de Guardianes en plan a mí me jodería más que me spoilearán la trama de Guardianes o algo que pasa en mitad de la película que lo de Superman no o sea para mí en este caso pesa más la película y el guión que el fanservice pero es que Blackadder no es precisamente la película para que pese más el guión que el fanservice ¿sabes? y últimamente la película de Marvel era fanservice puro o sea ahora me han dado un guión bueno Álvaro, lo de Guardianes que te pueden spoilear hostia pueden spoilear muchas cosas hay precisamente algo de la trama que lleva rondando es más yo iba con el corazón muy puesto y si me lo llegan a spoilear me joden me joden me joden toda 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 la atención de la puta película en Guardianes y esto es un spoiler de Guardianes no, no, no no hagamos spoiler no hagamos spoiler esto es un spoiler de Guardianes deja de este vídeo si no has visto Guardianes 3 en Guardianes han jugado desde siempre con que en Guardianes 3 iba a palmarla a alguien y el spoiler de la peli es que no palma a nadie y eso no es un spoiler Álvaro eso es lo normal esas son tus expectativas que te han vendido que iban a vender a alguien y eso no es un spoiler pero si es un spoiler claro que es un spoiler claro que es un spoiler cuando a ti te venden durante toda la película que va a pasar algo y no pasa bueno pues no estás de acuerdo a mí es lo que tiene tu opinión que me la pienso por lo gente Álvaro pero tú ten en cuenta que dentro de 5 años tú vas a ver esta película y me vas a comer los huevos igual no, no te vas a comer los huevos igual pero una persona que se acerca a Guardianes sin tener la información previa que nosotros hemos tenido y ves esta película eso de que no muera nadie no va a ser un spoiler pero a ver a ver pero tú no entiendes te compro te compro te compro eso si no fuera que la película está rondando todo el puto rato con que alguien la palma fuera de la publicidad por supuesto fuera de la publicidad porque funciona así pero para nada pero eso es un spoiler eso es un spoiler zorra si yo a mí me dices no muere nadie no muere nadie y yo veo la película sin saber nada de publicidad árbitro árbitro decide tú por favor que estamos tres yo creo que ¿cuál es tu viso? yo creo que mi reflexión un poco al respecto con lo del fanservita y eso que dice Giuseppe es que a mí me da un poco de pena eso a mí me da un poco de pena que que tú vayas en el caso de eso de Black Adam y lo que te joda de la peli es que te hayan dicho que Superbomba sale en la peli y no te preocupes la primera peli que es un mojón me da pena que estemos creando como esta narrativa en la cual parece que vamos a las pelis queriendo o sea queriendo ver lo que queremos ver y si lo vemos guay si no lo vemos vaya mierda y me pongo a compararlo con cosas de entonces eso son películas donde entiendo que o sea yo me da rabia pero entiendo hasta cierto punto que que Supermanga para que Black Adam sea un spoiler lo entiendo porque han creado esa narrativa el MCU y el DCU y todo eso son películas que solo existen mirando al futuro no miran al presente nunca no les importa la propia película solo les importa como esa película funciona dentro del tablero de ajedrez pero para mi por ejemplo para mi eso habla un poco de la poca chicha que tiene en si la película y de lo poco que se puede spoilear en raya de esa película y pongo el ejemplo también de una peli yo vi hace poco el otro día con mis padres la peli de Barbarian esa peli ya ahí entramos en terreno de si hay que tener mucho cuidado porque esa es una peli en la que hablar de cierta forma te puede hacer joderla yo no la he visto hijos de puta que como he dicho como Josepe se ha puesto en plan voy a hacerle spoiler a mi no me toquen los huevos esa peli es para acercarte a esa película sin saber absolutamente claro 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 entonces supongo que por llegar como a un terreno un poco intentar nivelar la balanza de algún modo o sea creo que creo que los spoilers también tienen mucho que ver con con como sea la propia película o sea la Barbarian o Josepe que ha dicho antes también la de la cabaña del bosque creo que es un buen ejemplo también la cabaña del bosque es otra que es de las de decir mira tú por si acaso no te mires ni el trail que ves el trail y la puedes disfrutar igual pues seguramente también pero ahora tengo una cosa recordadme la de los trailers después perdón si si no 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 eso eso que creo que hay que modular que creo que hay que modular lo que es el después de cada película que es lo que me da rabia que entramos en twitter y entramos un poco en el mainstream y se aplica la filosofía Marvel a todo y no sé si os ha pasado hablando con gente incluso yo con un colega por la calle de que le digo el otro día escucha tío el otro día vi Evil Dead Rice no me digas nada cabrón la propia sinosis ya es spoiler o sea ya hay un punto en el que hemos aplicado esa filosofía de Superman en Blackhawk a todo y ahora cualquier mínimo piso de información de cómo es la película ya es spoiler ya no se puede decir eso es verdad hablando así de spoiler a mí me está pasando una cosa exactamente voy a eso me está pasando una cosa muy heavy con Spearman un nuevo universo la nueva la de Across the Universe no universo he dejado de ver trailer y spot porque me estaban contando la puta o sea que yo ya sé de qué va la película y que seguramente tenga un girito tal pero tronco me estaban enseñando todo o sea cosas que yo no quería ver que estaban y que cuando yo y encima tiene que ver con fanservi en este caso por ejemplo Spider Rex vale es una puta gilipolle pero a mí me hacía gracia ¿sabes? y a mí me han jodido un poco el momento porque encima esa película ha jugado con el hecho de no solo fanservi sino que te haga gracia que de pronto aparezca algo tan bizarro por así decirlo yo he tenido que dejarlo ya o sea los trailers hacen spoilers y eso y lo hemos hablado más de una vez en esto en plan de cada vez que hemos visto trailers diciendo me acaban de contar toda la película que eso es una frase que Juan Lu que no está aquí lo dice mucho además sí, sí, sí de hecho el objetivo de este canal era justamente cuando empezamos bueno, sigue siendo lo que pasa que ahora lo hemos sacado del programa y lo hacemos aparte es ver trailers y analizar paso por paso los giros de la película porque te lo pueden contar y saber si esa peli te va te pongo un dinero viéndola o no pero aparte de hecho, tío es que los trailers tienen que venderte la peli que lo hagan bien o peor yo por ejemplo creo que también depende mucho de la distribuidora por ejemplo Universal en España no lanza spot en su canal o sea los spots que lanza son de forma interna para hacer publicidad y no lanza no lanza spot entonces todo lo que sube son clips de las pelis y eso es una mierda porque te está contando una escena entera de una película y es como joder tío si para eso capaz que me junto con los clips que ha subido Universal España me junto con los clips que ha subido Universal Panamá me junto con los clips que ha subido Universal China y tengo la película entera con refil pasión paso que podía montar por lo menos media hora de película incluso más allá con Mario Bros las bellies han soltado tantos clips que hubo un usuario de internet que con solamente los clips montó los 15 primeros minutos de película además que pasa eso entonces es que sinceramente me parece muy guay decir esto de vamos a poner una regla de los spoilers pero yo creo que se debería transformar un poco en la guía de cómo sobrevivían los spoilers o sea te lo puedo comprar te lo puedo comprar me entiendes en plan poniendo las normas que querías poner por así decir ¿no? pero pero en ese plan en el plan de cómo sobrevivía un spoiler porque al final el spoiler es una cosa muy abstracta y depende también de la persona que tengamos enfrente ¿sabes? por ejemplo yo considero que cualquier muerte en una serie me parece un spoiler sí 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 hay algunas cosas más normales más generales pero hay otra gente que no le importan algunas cosillas o por ejemplo lo del fanservice pero a mí me parece más divertido cómo sobrevivir a esos spoilers en plan aléjate de TikTok no mira a Australia a partir del segundo cosas de ese estilo ¿me entiendes? porque yo creo que es más fácil resumir cómo evitarlos que cómo que cómo respetar a una persona ¿sabes lo que te quiero decir? ya 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 podemos estar de acuerdo podemos verlo diga tú ¿qué opinas? eh hombre creo que creo que creo que como sobrevivir eh no es tan quiero decir puede ser más o menos evidente ¿no? lo del media blackout que se le llama bueno te quitas de twitter te quitas de de tiktok te quitas de trailers y ya deberías ir bien yo he dejado de hablarle a amigos directamente en plan no me agrada yo me lo he quedado yo me lo he quedado cuentas tío me lo he quedado cuentas tío o sea no pero vamos que es que parece ahora mismo que estamos en el grupo este del capitán américa hablando de de lo mal que lo pasamos pues en el en el momento este que desapareció la gente como diciendo a mi me hicieron un spoiler de superman que hijo para despedir el programa porque ya más un poquito tarde venga chicos eh ¿cuál es el mayor spoiler que habéis comido? hostia es que a lo mejor decílo de esos spoilers bueno pues di la serie y di esto es un spoiler de esto que lo pasen hostia pues yo no sabía decirte ahora eh yo hostia ¿cuál podría ser que me he jodido? esto es pensarlo chavales yo sé uno ¿eh? a ver dime a ver di primero el título no 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 claro claro bueno y tampoco sé realmente si entraría aquí porque es de videojuegos pero es suficientemente popular suficientemente popular a ver eh de la sofá parte 2 hay un spoiler para quien lo sepa que ya si quien sea que está escuchando esto lo sabe porque no ha jugado lo que sea hay un spoiler muy particular de la sofá parte 2 que yo me lo me lo comí con patatilla y me jodió bastante porque era una cosa muy tocha o sea era una cosa de cambiarte completamente la perspectiva de de lo que vas a jugar en este caso la virgen la verdad es que sí hostia es que yo no tengo muy un recuerdo pero yo creo que si mientras lo piensas te digo yo uno sí te digo uno porque estoy yo pensando en lo que sale hay un spoiler muy grande que me hicieron que es eh hace ya muchísimo tiempo empezando a ver anime el primer anime que te ves de Unnote ah bueno es el típico además el que te hacen todo el mundo pero es que yo no me creía ese spoiler es que a mí me lo dijeron y yo no me lo creía yo lo vi y no me lo creía yo me tiré los 15 capítulos que quedaban de serie esperando que ese señor resucitase en algún momento yo no podría no podía creerme eso y el spoiler más chocante que yo he dicho no puede ser o sea y lo más duro que yo he visto porque ahora lo tenemos muy normalizado tío pero es que ahí no solamente muere esa persona sino muere la serie porque ya a partir de ahí es puesta abajo pero bueno eh mira yo no no es ni siquiera de cine pero tiene que ver con los cómics no voy a es que podría decirlo incluso pero es súper reciente hace poco en Spiderman se ha en como en la tirada que va por América se ha anunciado de que alguien de la vida de Peter Parker va a morir va a morir completamente y eso fue ayer o hace dos días cuando se anunció eh hoy Marvel y todo eso lo han spoileado por la puta cara o sea por completo eh y a mi me ha tocado mucho los cojones pero a nivel o sea imagínate como ha sido la cosa de que un pavo que sigo se lo he visto me ha metido en los comentarios y así como en plan tío eso ha spoile y ha soltado lo ha puesto en todos lados y ha dicho el otro es verdad perdón le ha pedido perdón el hater le ha pedido perdón diciendo hostia es que es verdad lo han puesto en todo puto lado pasó hace poco pasó hace poco también con Succession algo en concreto pasó en Succession que el spoiler lo hicieron los de la propia HBO y claro la gente se cabreó muchísimo pero la justificación que ellos hacían era que el spoiler era meta por así decirlo que contar ese spoiler a través de redes como con una falsa noticia y tal formaba de algún modo parte de de como entramos a ver el capítulo de si te lo creías o no te lo creías el spoiler o lo que sea tampoco va a ir rostrando la línea pero yo creo que uno de los también grandes spoilers de la humanidad fue en The Walking Dead cuando uno de los actores de doblaje filtró la muerte de los vateros hostia eso es verdad que se filtró no me acordaba mira que yo no veía a Walking Dead y me jodió y yo puedo decir que ha estado de doblaje así me imagino que el que recibió no vale ha sido tú ha estado de doblaje muy querido en internet vale hostia bueno pues ya vale tú sabes que eso lo tienes que hacer una búsqueda en internet y seguro que lo va a ver igual no está no está porque le hicieron morrar que fue muy inteligente porque se hizo un selfie con la esta y de fondo y se vio la muerte y que no era como el juego este de Tom Holland de hecho de hecho antes que por cierto a partir de ese momento perdón Álvaro de hecho a partir de ese momento todos los actores de doblaje ven menos en pantalla y ven las cosas más pixeladas o desenfocadas por eso y tengo que decir una cosa si tengo que repartir el premio a mejor spoiler del mundo fue para más rúfalo por por fin tras con el móvil 15 minutos de Thor rúfalo o sea no olvidemos esto de Marvel tío no 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 pero yo creo que ese fue el mejor pero el mejor o sea vale que se haya despoilado cosas pero ese tío fue lo más tonto que ha aparecido madre a ver también te digo que creo que muchos spoilers de 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 Marvel son totalmente intencionados corra vale pero que pero que una cosa eso y otra cosa filtra una película cojones porque se te ha olvidado pagar el streaming que tienen en el móvil que una cosa es Tom Holland jugando a lo de a lo de vaya acabo de spoiler el título que todo el mundo sabía que era falso y otra cosa es lo de Marvel que salió diciendo que no que no que polla que lo filtréis punto que soy que tan Tom Holland ahí a ellos que le ponen los scripts con el famoso spoiler de Endgame ¿no? el de Tom Holland diciendo esto está sonriendo porque creía que era una boda total total eh hostia se me ha ocurrido a mí un último hostia bueno a ver uno de los casos estos de peli antiguas hasta que punto ya es spoiler pero a mí me pasó por ejemplo con el planeta los simios que creo que le habrá pasado muchísima gente ¿no? entrar a ver el planeta los simios sabiendo cómo termina porque ya es una cosa tan de la cultura pop que no puedes esquivarlo en verdad no puedes empezar a ver a mí me lo spoileo los simsons cuidado pero sabes cuál es el problema tío que acaba de abrir esta peli ahora con eso tío simplemente comentarla y a ver qué opináis porque ya entonces estoy hablando de spoilers que hacen que vean la película con más atención porque yo recuerdo ver el planeta los simios y esperar impacientemente ese momento y decir cuando sí yo también yo también no eran spoilers para mí para mí era el motivo de ver la peli tío total y recontextualizar por ejemplo esto tú llegas a ver esa película y tú tienes ganas de ver porque tú ya lo sabes son muy típicos pero tienes ganas de ver lo de eso además por otra parte me lo spoileo los simsons también lo del imperio contra ataque también te lo digo cuando sale la famosa escena no sabía que era su padre y todo me cago en tu puta vida dime Miguel perdón por y para mí también no no nada y para mí también tanto esto como lo de Star Wars por ejemplo que es imposible tienes que vivir debajo de una roca toda tu vida para no saber el spoiler del imperio contra ataque que para mí eso es uno de esos momentos uno de esos elementos que me hacen pensar de otra forma los spoilers y que me hacen como si un poco más amables con ellos también en el sentido de que te hacen ver las películas de otra forma y ya no sé si esto será como mi propia conexión por cómo yo veo películas con el hecho de formación de guinista y tal y cual una formación un poco más analítica que ha llegado un punto en el que entre comillas a veces me jode como a cualquier persona pero ha llegado un punto en el que entre comillas los spoilers como que me dan un poco igual porque para mí no es tan importante que eso pase sino cómo pasa exacto entonces si si me he enterado de algo y lo veo y digo vaya mojón pero si lo veo y la forma en la que ha llegado hasta ahí como pasa en el planeta de los simios por ejemplo la forma en la que ha llegado hasta ahí es interesante digo ole tú no he perdido nada en mi opinión en el caso del planeta de los simios tú analizas mucho más intenso porque sabes hasta dónde te quieras llevar si no supieses el spoiler tú no analizarías y vieses cada cosa y dices que bien han hecho esto hay que peli es una peli esta que te coloca todas las cosas en su sitio y dices tú esto para verlo una segunda vez pero yo en su sentido había una peli que no me acuerdo con el nombre ahora pero hay pelis que eso que precisamente cuando la ves por segunda vez dices tú tío que bien está hecho y no es ya no es el otro spoiler sino te vamos a aceptar disfrutar más ¿sabes? me pasó con American Pie y la tarta tuve que ver esa escena otra vez después de la sorpresa para analizarla a ver que bien estaba hecho y la tarta puta madre no es gilipolle pues eso vamos a despedirnos ya ¿no? ¿te lo has pasado bien Miguel? sí me lo he pasado muy bien muy divertido aquí cuando me digáis ahora te paso Luis un poco me pasa dinero pues chicos nos vemos la semana que viene espero que a mí os haya gustado con las noticias y esta parte de extensión esto es Niden de Cine hemos estado con Álvaro con Miguel nos hemos pasado súper chachi y nos vemos yo también y nos vemos en el siguiente programa o en el siguiente vídeo o lo que sea en tuerca antes un besito no